Ven Espíritu Santo, derrámate Señor, saca con tu espíritu todo lo que no sea tuyo mi Dios, sana las heridas que están en mi corazón Señor. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir, Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir. Derrámate Señor, derrámate, con poder derrámate. Derrámate Señor, derrámate, con poder derrámate. Espíritu de Dios, llena mi ser, Espíritu de Dios, llénalo de ti. Espíritu de Dios, llena mi ser, Espíritu de Dios, llénalo de ti. Derrámate Señor, derrámate, con poder derrámate. Derrámate Señor, derrámate Con poder, derrámate Ven Espíritu Santo, entra en ese cuartito Donde están todos esos recuerdos dolorosos Señor Y sana las heridas que están dentro de nuestros corazones Derrámate Señor Paseate Jesús, paseate Señor Ven Santo Espíritu Renovador Paseate Jesús, paseate Señor Ven Santo Espíritu Renovador Derrámate Señor, derrámate Con poder, derrámate Derrámate Señor, derrámate Con poder, derrámate Bautízame Señor, bautízame Bautízame, con poder, bautízame Bautízame, paseate Señor Paseate Señor, paseate Con poder, paseate Dime에서 Con poder, bautízame Bautízame, dérámate Beautízame, dérámate Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname. 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 Sáname, con poder, sáname, con poder, sáname. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, porque hoy puedo sentirme plenamente en tu presencia. Le das un sentido, le das un nuevo cauce a mi vida. Gracias, Señor. Hermano, hermana, yo quiero hacerte recordar una cita bíblica donde Jesús dice, Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Si tú le abres en este momento a la puerta de tu corazón, él va a entrar. Ábrele. Solamente tú puedes abrirle a Jesús. Si tú quieres que en este momento tu vida sea diferente, ábrele. Cuando Jesús llegó a Jericó y se encontró con Saqueo, y Saqueo abrió su puerta, abrió su vida, abrió su corazón, cambió su vida. Saqueo cambió la perspectiva porque Jesús llegó a la vida de Saqueo. Cuando Jesús tocó donde la Samaritana, la Samaritana también cambió su vida. Todos aquellos que han abierto su corazón han cambiado. Y tú puedes cambiar en este momento y ser diferente. Mira que estoy a la puerta y llamo, te dice. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Es una cena donde solamente caben dos personas. Jesús y tú. Solamente. Te invito a que en este momento tú visualices la imagen de Jesús. Allí en tu corazón. Allí en lo más sondo de tu ser. Visualízalo. Abre tu corazón. Ábrele las puertas de par en par. Ahora imagínate que este Jesús entra hasta esa mesa donde solamente caben. Él y tú. Nada más. En esa cena para dos personas Jesús quiere declararte su amor. Mira a un Jesús apasionado. En voz de San Juan de la Cruz. Decía. Cuanto más el alma humana busca a Dios. Mucho más arde Dios en deseos de salir al encuentro de su amado. Si tú ardes en deseos de encontrarte con él. Él tiene un deseo mucho más grande de encontrarse contigo. Mira a este Jesús apasionado. Mírale a los ojos. Tócale sus manos. Jesús te dice. Te amo. Te amo. Por ti yo me dejé clavar en esa cruz. Por ti yo di mi vida. Te he acompañado a lo largo de tu vida. En los momentos tristes he estado contigo. Y en los alegres estoy junto a ti. Ni un momento te he dejado ni te he perdido de vista. Y en ocasiones hasta te he llevado en mis brazos. Cuando tú no podías andar. Hoy solamente quiero declararte mi amor. Mi amor por ti es más grande que cualquier carencia o necesidad que tú pudieras tener. Si tú pudieras mirar todas las constelaciones los astros las estrellas el universo el cosmos las galaxias leerías en ellos un poema de amor que escribí para ti. Te amo. Te lo digo en el verde pasto en la suave brisa. Te amo. Pienso en ti. Pienso en ti en cada momento desde el momento en que fuiste engendrado en el viente de tu madre. Yo ya pensaba en ti. Como ahora. Y cuánto había anhelado encontrarme contigo cara a cara y tomar tus manos para decirte que te amo. que estoy contigo. Y tú estás conmigo. este Jesús apasionado. Este Jesús apasionado llega hasta ti. ahora tú. Abre tu corazón a él y dile que desde hoy tienes un nuevo amor. Que desde hoy tienes ese nuevo amor que recrea tu vida que no lo quieres dejar. Amale. 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 Amale tu amor también a él. El amor de Dios llegue hasta a ti. Él te ama incondicionalmente. Solo acepta ese amor. Abre tu corazón. El principal motivo de nuestra existencia ha sido amar. Fuiste creado por amor por el amor porque Dios es amor. Fuiste creado para amar. Para darte. Dios es la primera y la última razón de tu existencia. El motivo por el cual tú puedes vivir diferente. Ya que Jesús vino a darte esa vida nueva y que hoy te ha renovado. Simplemente resta el alabarle. Porque a él le corresponde toda la gloria toda la honra y todo el honor. A él es a quien debemos todas nuestras plegarias nuestra soledad nuestro silencio nuestra vida misma. Haz de tu vida una oración. Él quiere renovarte pero sin ti no se va a hacer nada. Él requiere de tu cooperación porque nada se hará en ti sin ti. Si tú no pones de tu parte no hará nada. Pero si tú te dispones completamente él hará su obra en ti. Renuévate en él. Recréate en él. Eleva tu espíritu para alabarle. para bendecirle por lo que él ha hecho en este momento en tu vida. Hermano, hermana, Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y te llene completamente de su felicidad. Amén. Amén. Alabado seas mi Señor ¡Exaltado seas mi Señor! ¡Exaltado seas mi Señor! Adorado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Bendecido 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 seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas, alabado seas Alabado seas mi Señor Aquello que se ha ido Aquello que ya no está Partes primero de aceptar Que ya no está, que se ha ido Pero ahora es importante Desprenderlo del corazón Si es una persona La que se ha ido de tu vida Porque ha fallecido O porque se ha ido lejos O fue algo que perdiste Sea la causa por la cual hayas perdido Primero visualiza la imagen de Jesús Visualízalo a Él Y mira entregándole tú a Él Aquella persona O aquel objeto valioso Que tú lo pones en este momento En sus manos Y le dices Jesús Yo te lo regalo Yo te lo doy Gracias por haberme lo prestado Gracias por haberme hecho sentir Que alguna vez me pertenecía Pero ahora ya no me pertenece Y yo te lo doy Y en este momento lo desprendo De mi corazón y de mi vida Agradeciéndote La gran oportunidad que me diste De tenerlo junto a mí Gracias Señor Te agradezco La bendición que tú me das Que tú me proporcionas Hoy sé que todo lo puedo en ti Y que sin ti No puedo alcanzar nada Yo sé que todo lo alcanzo En tu divina misericordia En tu amor Quiero poder Perdonar también A quien me ha ofendido Señor dame la pauta En este momento Y préstame por un momento Tu corazón Porque mi corazón Está muy lastimado Sé que a través de tu corazón Yo puedo perdonar mejor Porque el mío herido Y lastimado No tiene la capacidad De perdonar Pero si tú me prestas Tu corazón Señor Yo podré hacerlo Sin dificultad Y yo podré perdonar Préstame un momento Ese corazón Divino Y maravilloso Y poder decir A mi enemigo Aquella persona Que me falló A quien me defraudó A quien me traicionó Yo te perdono En el nombre de Jesús Yo te perdono Yo te perdono En el nombre de Jesús Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo O a ti misma No puedo No puedo No puedo perdonar No puedo salir adelante No puedo ser mejor No puedo alcanzar El éxito Y te repetiste Muchas veces Que no podías Acuérdate Filipenses 4.13 Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Porque todo lo puedo En Jesús Que me da fuerza Solo en Él Puedes hacerlo Repítelo en tu corazón Todo lo puedo Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Porque solamente en Jesús Se pueden lograr las cosas Dice la palabra de Dios Sin mí No podéis hacer nada Pero en Jesús Lo podemos hacer todo Solamente en Jesús Podemos alcanzar Aquello que nos es difícil Alcanza la paz En el nombre de Jesús Pon en tu corazón Convence a tu corazón Primero de que puedes Hacer las cosas En el nombre de Jesús Dile Dile continuamente Que en Jesús Lo puedes hacer Díselo a tu corazón Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Lo primero que necesitamos convencer No es a mi hermano Ni a mi hermana Sino a mí mismo Yo tengo que estar convencido Primero De que puedo hacer las cosas Por eso es importante Que te hables a ti Que le hables a tu corazón Y que quites Y que quites De tu mente Y de tu corazón Ese no puedo Ese no puedo alcanzar Ese no puedo perdonar Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Ahora dile a tu enemigo Yo te perdono Desde el corazón de Jesús Dile a tu hermano A tu hermana Perdóname En el nombre de Jesús Porque es importante Porque es importante También acercarte A quien tú has ofendido Y reconocerlo claramente Es de humanos caer Es de sabios Saberse levantar Acércate a tu hermano A tu hermana Y dile perdóname En el nombre de Jesús Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Repítelo en tu corazón Repítelo Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba En medio de la prueba En medio de la prueba Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que le entregó A su Hijo único Para que todo aquel Que en él crea No lo se pierda Sino tenga vida eterna Y Cristo vino al mundo A darte vida nueva A darte una vida De gracia He venido al mundo Para dar vida Y vida en abundancia Jesús quiere Que tú recibas Esa vida Recíbela Hoy en el nombre De Cristo Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo En Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Gracias Jesús Porque hoy sé Que estás conmigo Vives en mí Te siento aquí Y ahora Te alabo y te bendigo Gracias Señor Tu voz es dulce Y maravillosa Hoy sé Que llenas mi vida En abundancia Que tú veniste Hasta mí Y te dejaste Clavar en una cruz Para darme vida Para liberarme Para hacerme sentir Diferente Para eso Llegaste hasta mí Y yo Hoy lo creo Hoy lo quiero decir En mi corazón Creo en ti Señor Y si te he tenido Olvidado en mi vida O si he tomado Una actitud de ateo Hoy te pido Señor Que me perdones Hoy quiero reiterar Mi vida Quiero reivindicarme Contigo Quiero acercarme Quiero acercarme A ti Nuevamente A acercarme A tu iglesia A orar A aproximarme A tu corazón Precioso Y a sentirte Cada día más Cerca de mí Hoy puedo entender Que solamente Tú tienes Palabras de vida Eterna A quien puedo ir Solo tú tienes Palabras de vida Eterna Y esas palabras De vida Eterna Hoy me recrean Hoy me enamoran Hoy me embriagan Hoy me hacen vivir Gracias Señor Porque estás aquí Junto a mí A mi lado Tan cerca de mí Que hasta te puedo tocar Gracias Señor Te alabo Y te bendigo Aún en medio De las sombras De mi vida Te alabo Te bendigo En medio De mi soledad Y de mi angustia Te alabo Y te bendigo En medio De las cosas Que no puedo entender Te alabo Y te bendigo Bendito seas Mi Señor Porque yo sé Que tú no permites El mal Si no es Para sacar De él Un mayor bien Por eso Te alabo Y te bendigo Por lo bueno Y por lo malo Que ha pasado En mi vida Gracias Señor Gracias Señor Bendito Y alabado Seas Mi Señor Yo sé Que tú vienes a mí Con los brazos abiertos Y me vienes a dar Salud Y me vienes a dar Esta vida abundante Hoy me dices Ven a mí Si estás cansado Y agobiado Que yo te aliviaré Gracias Señor Quiero acercarme a ti Ven a mí Los que sufren Venid a mí Los que lloran Ven a mí Si sientes paz Ven a mí Si no puedes Si no puedes más Venid a mí Los enfermos Venid a mí Los cansados Ven a mí Si triste estás Ven a mí Si quieres hablar Porque nadie más Porque nadie más Te escuchará Porque nadie más Te entenderá Porque nadie más Te puede amar Como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar Porque es mucho lo que quiero y dar Sanaré las llagas de tu hogar Porque yo podré apartar de ti Tu soledad Venid a mí Los que sufren Venid a mí Los que lloran Ven a mí Si sientes paz Ven a mí Si no puedes más Venid a mí Los enfermos Venid a mí Los cansados Ven a mí Si triste estás Ven a mí Si quieres hablar Porque nadie más Porque nadie más Te escuchará Porque nadie más Te entenderá Porque nadie más Te puede amar Como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar Porque es mucho lo que quiero y dar Sanaré las llagas de tu hogar Porque yo podré apartar de ti Venid a mí Venid a mí Venid a mí Venid a mí Si sientes paz Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Porque es mucho lo que quiero y dar Sanaré las llagas de tu hogar Porque yo podré apartar de ti Tu soledad Porque yo podré apartar de ti Tu soledad Cuando quieras llorar, llora Un dolor invade tu corazón Un dolor invade tu vida Hay algo que te agita interiormente y no te deja estar Sientes angustia o depresión Miedo, soledad Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción Que en este momento embarga tu alma o tu vida Hermano, hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor Afrontalo Es bueno, es conveniente Es saludable En ocasiones pensamos que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas diciendo Ya, ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle, sí, llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena Tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras Sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre en este momento En tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que Dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de ello Tú podrás sentir La paz y la serenidad Llora Llora No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas libremente Fluyan por tu rostro Te has sentido En angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento En ti y or tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor hermano Siéntelo Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas libremente Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Cuando quieras llorar Llora Un dolor invade tu corazón Un dolor invade tu vida Hay algo que te agita interiormente Y no te deja estar Sientes angustia O depresión Miedo Soledad ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la emoción? Que en este momento embarga tu alma O tu vida Hermano Hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor Afrontalo Es bueno Es conveniente Es saludable En ocasiones pensamos que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas diciendo Ya, ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle Sí, llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena Tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre En este momento en tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de ello Tú podrás sentir La paz y la serenidad Llora Llora No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro Te has sentido en angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento En ti y el tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Cuando te sientes llorar Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Escucha esta canción Verás que Jesucristo Y cuéntale tus penas Y cuéntale tus penas Alegrará tu vida Con la vida vacía Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Y piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor hermano Siéntela Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas Libremente Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Con la vida vacía y sin amor Hermano, hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene completamente De su felicidad Amén Alabado seas, mi Señor Alabado seas, mi Señor Alabado seas, alabado seas Alabado seas, mi Señor Alabado seas, mi Señor Exaltado seas, mi Señor Exaltado seas, mi Señor Exaltado seas, mi Señor. Adorado seas, mi Señor. Adorado seas, mi Señor. Adorado seas, mi Señor Loado seas, mi Señor Loado seas, mi Señor Loado seas, mi Señor Bendecido seas, mi Señor Bendecido seas, mi Señor Bendecido seas Bendecido seas Bendecido seas, mi Señor Gracias por ver el video. 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 Ven Espíritu Santo, derrámate Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir. Derrámate Señor, derrámate Señor, con poder, derrámate. Derrámate Señor, con poder, derrámate. Con poder, derrámate. Derrámate, con poder, derrámate. Ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí. Ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí. Paseate Jesús, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí. Ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí. Bautízame Señor, bautízame Señor, con poder, bautízame. Paseate Señor, paseate, con poder, paseate. Paseate Señor, bautízame 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 Señor, Sáname, Señor, sáname con poder, sáname. 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 Sáname, hermano, hermana. Sáname, Señor, sáname con poder, sáname. Sáname, Señor, 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 sáname. caben dos personas, Jesús y tú, solamente. Te invito a que en este momento tú visualices la imagen de Jesús, ahí en tu corazón, ahí en lo más sondo de tu ser, visualízalo, abre tu corazón, abre las puertas de par Ahora imagínate que este Jesús, entra hasta esa mesa, donde solamente caben, élito, nada más. En esa cena para dos personas, Jesús quiere declararte su amor. Mira a un Jesús apasionado, en voz de San Juan de la Cruz, decía, Cuanto más el alma humana busca a Dios, mucho más arde Dios en deseos de salir al encuentro de su amado. Si tú ardes en deseos de encontrarte con él, él tiene un deseo mucho más grande de encontrarse contigo. Mira a este Jesús apasionado, mírale a los ojos, tócale sus manos. Jesús te dice, te amo, te amo. Por ti yo me dejé clavar en esa cruz, por ti yo di mi vida. Te he acompañado a lo largo de tu vida, en los momentos tristes he estado contigo, y en los alegres estoy junto a ti. Ni un momento te he dejado, ni te he perdido de vista. Y en ocasiones hasta te he llevado en mis brazos, cuando tú no podías andar. Hoy solamente quiero declararte mi amor. Mi amor por ti es más grande que cualquier carencia o necesidad que tú pudieras tener. Si tú pudieras mirar todas las constelaciones, los astros, las estrellas, el universo, el cosmos, las galaxias, leerías en ellos un poema de amor que escribí para ti. Te amo. Te lo digo en el verde pasto, en la suave brisa. Te amo. Pienso en ti. Pienso en ti en cada momento, desde el momento en que fuiste engendrado en el vientre de tu madre. Yo ya pensaba en ti. Como ahora. Y cuánto había anhelado encontrarme contigo cara a cara, y tomar tus manos para decirte que te amo. Que estoy contigo. Y tú estás conmigo. Este Jesús apasionado llega hasta ti. Ahora tú, abre tu corazón a Él. Y dile que desde hoy tienes un nuevo amor. Que desde hoy tienes ese nuevo amor que recrea tu vida. Que no lo quieres dejar. Ámale. Declarale tu amor también a Él. Porque es un Jesús que está apasionado por ti. Es un Dios que te ama profundamente. Que te ama íntegramente tal y como eres. Que no importa lo que hayas hecho. Hasta donde hayas llegado. Él te ama. Y quiere con ese amor restaurarte. No puedes hacer nada para evitar que el amor de Dios llegue hasta ti. Él te ama incondicionalmente. Solo acepta ese amor. Abre tu corazón. El principal motivo de nuestra existencia ha sido amar. Fuiste creado por amor. Fuiste creado por amor. Por el amor. Porque Dios es amor. Fuiste creado para amar. Para darte. Dios es la primera y la última razón de tu existencia. El motivo por el cual tú puedes vivir diferente. Ya que Jesús vino a darte esa vida nueva. Y que hoy te ha renovado. Y que hoy te ha renovado. Simplemente resta el alabarde. Porque a Él le corresponde toda la gloria. Toda la honra. Y todo el honor. A Él es a quien debemos todas nuestras plegarias. Nuestra soledad. Nuestro silencio. Nuestra vida misma. Haz de tu vida. Una oración. Él quiere renovarte. Pero sin ti. No se va a hacer nada. Él requiere de tu cooperación. Porque nada se hará en ti y sin ti. Si tú no pones de tu parte. Él no hará nada. Pero si tú te dispones. Completamente. Él hará su obra en ti. Renuévate en Él. Recréate en Él. Eleva tu espíritu. Para alabarle. Para bendecirle. Por lo que Él ha hecho en este momento. En tu vida. Hermano. Hermana. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Y te llene. Completamente. De su felicidad. Amén. Alabado seas. Mi Señor. Alabado seas. Mi Señor. Alabado seas. Alabado seas. Alabado seas. Alabado seas. Mi Señor. Exaltado seas. Mi Señor. Exaltado seas. Mi Señor. Exaltado seas, exaltado seas, exaltado seas mi Señor Adorado seas mi Señor, adorado seas, adorado seas mi Señor Adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas mi Señor Adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas, bendecido seas mi Señor Bendecido seas, bendecido seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas mi Señor Bendecido seas, adorado seas, adorado seas mi Señor Bendecido seas Bendecido seas, bendecido seas, adorado seas, adorado Nuclear Aquello que se ha ido, aquello que ya no está. Partes primero de aceptar que ya no está, que se ha ido. Pero ahora es importante desprenderlo del corazón. Si es una persona la que se ha ido de tu vida, porque ha fallecido, o porque se ha ido lejos, o fue algo que perdiste. Sea la causa por la cual hayas perdido. Primero visualiza la imagen de Jesús. Visualízalo a Él. Y mira entregándole tú a Él, aquella persona o aquel objeto valioso. Que tú lo pones en este momento en sus manos. Y le dices, Jesús, yo te lo regalo. Yo te lo doy. Gracias por haberme lo prestado. Gracias por haberme hecho sentir que alguna vez me pertenecía. Pero ahora ya no me pertenece. Y yo te lo doy. Y en este momento lo desprendo de mi corazón y de mi vida. Agradeciéndote la gran oportunidad que me diste de tenerlo junto a mí. Gracias, Señor. Te agradezco la bendición que tú me das, que tú me proporcionas. Hoy sé que todo lo puedo en ti y que sin ti no puedo alcanzar nada. Yo sé que todo lo alcanzo en tu divina misericordia, en tu amor. Quiero poder perdonar también a quien me ha ofendido. Señor, dame la pauta en este momento. Y préstame por un momento tu corazón. Porque mi corazón está muy lastimado. Sé que a través de tu corazón yo puedo perdonar mejor. Porque el mío herido y lastimado no tiene la capacidad de perdonar. Pero si tú me prestas tu corazón, Señor, yo podré hacerlo sin dificultad. Y yo podré perdonar. Préstame un momento ese corazón divino y maravilloso. Y poder decir a mi enemigo, a aquella persona que me falló, a quien me defraudó, a quien me traicionó. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo te perdono. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo o a ti misma? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo perdonar, no puedo salir adelante, no puedo ser mejor, no puedo alcanzar el éxito y te repetiste muchas veces que no podías, acuérdate filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque todo lo puedo en Jesús que me da fuerza, solo en él puedes hacerlo, repítelo en tu corazón. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza En medio de la fuerza, en medio de la fuerza, en medio de la fuerza, todo lo puedo en Jesús Dice la palabra de Dios Sin mí no podéis hacer nada Pero en Jesús lo podemos hacer todo Solamente en Jesús podemos alcanzar aquello que nos es difícil Alcanza la paz en el nombre de Jesús Pon en tu corazón Convence a tu corazón primero de que puedes hacer las cosas en el nombre de Jesús Dile, dile continuamente que en Jesús lo puedes hacer Díselo a tu corazón Todo lo puedo en Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la fuerza Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la fuerza Lo primero que necesitamos convencer No es a mi hermano ni a mi hermana Sino a mí mismo Yo tengo que ser convencido Yo tengo que ser convencido primero de que puedo hacer las cosas Por eso es importante que te hables a ti Que leales a tu corazón Que leales a tu corazón Y que quites de tu mente y de tu corazón Ese no puedo Ese no puedo Ese no puedo alcanzar Ese no puedo perdonar Todo lo puedo en Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la fuerza En medio de la fuerza Todo lo puedo en Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la fuerza Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la fuerza Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la fuerza Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la fuerza Dilo desde lo más hondo de tu corazón Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la fuerza Todo lo puedo en Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la fuerza En medio de la fuerza Porque de tal manera amó Dios al mundo Que le entregó a su Hijo único Para que todo aquel que en él crea No lo se pierda Sino tenga vida eterna Y Cristo vino al mundo A darte vida nueva A darte una vida de gracia He venido al mundo para dar vida Y vida en abundancia Jesús quiere que tú recibas esa vida Recíbela hoy en el nombre de Cristo Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la fuerza En medio de la fuerza Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la fuerza En medio de la fuerza En medio de la fuerza Que me da fortaleza Y te dejaste Y te dejaste clavar en una cruz Para darme vida Para liberarme Para hacerme sentir diferente Para eso llegaste hasta mí Y yo hoy lo creo Hoy lo quiero decir en mi corazón Creo en ti Señor Y si te he tenido olvidado en mi vida O si he tomado una actitud de ateo Hoy te pido Señor Que me perdones Hoy quiero reiterar mi vida Quiero reivindicarme contigo Quiero acercarme a ti nuevamente Acercarme a tu iglesia A orar A aproximarme a tu corazón precioso Y a sentirte cada día más cerca de mí Hoy puedo entender Que solamente tú tienes palabras de vida eterna ¿A quién puedo ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna Y esas palabras de vida eterna Hoy me recrean Hoy me enamoran Hoy me embriagan Hoy me hacen vivir Gracias Señor Porque estás aquí Junto a mí A mi lado Tan cerca de mí Que hasta te puedo tocar Gracias Señor Te alabo Y te bendigo Aún en medio de las sombras de mi vida Te alabo Te bendigo En medio de mi soledad y de mi angustia Te alabo y te bendigo En medio de las cosas que no puedo entender Te alabo y te bendigo Bendito seas mi Señor Porque yo sé Que tú no permites el mal Si no es para sacar de él un mayor bien Por eso te alabo y te bendigo Por lo bueno y por lo malo que ha pasado en mi vida Gracias Señor Gracias Señor Bendito y alabado seas mi Señor Yo sé que tú vienes a mí con los brazos abiertos Y me vienes a dar salud Y me vienes a dar esa vida abundante Hoy me dices ven a mí si estás cansado y agobiado Que yo te aliviaré Gracias Señor Señor Quiero acercarme a ti Quiero acercarme a ti Venid a mí los que sufren Venid a mí los que lloran Ven a mí si sientes paz Ven a mí si no puedes más Venid a mí si quieres hablar Venid a mí los que lloran Venid a mí si triste estás Venid a mí si quieres hablar Venid a mí si quieres hablar Porque nadie más te puede amar Como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar Porque es mucho lo que quiero olvidar Ganaré las llagas de tocar Porque yo podré apartar de ti Tu soledad Tu soledad Venid a mí los que sufren Venid a mí los que lloran Venid a mí si sientes paz Venid a mí si no puedes más Venid a mí los enfermos Venid a mí los cansados Venid a mí si triste estás Venid a mí si quieres hablar Porque nadie más te escuchará Porque nadie más te entenderá Porque nadie más te puede amar Como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar Porque es mucho lo que quiero y dar Sanaré las llagas de tu hogar Porque yo podré aparejar de ti Tu soledad Con los brazos abiertos por ti y para ti Yo estoy eternamente de amor Venid a mí los que sufren Venid a mí los que lloran Ven a mí si siempre estás Ven a mí si no puedes más Porque nadie más te escuchará Porque nadie más te entenderá Porque nadie más te puede amar Como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar Porque es mucho lo que quiero y dar Sanaré las llagas de tu hogar Porque yo podré apartar de ti Tu soledad Porque yo podré apartar de ti Tu soledad Cuando quieras llorar Llora Un dolor invade tu corazón Un dolor invade tu vida Hay algo que te agita Hay algo que te agita interiormente Y no te deja estar Sientes angustia o depresión Miedo, soledad Cuál es el sentimiento Cuál es la emoción Que en este momento embarga tu alma O tu vida Hermano, hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor Afróntalo Es bueno, es conveniente Es saludable En ocasiones pensamos que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas diciendo Ya, ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle, sí, llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena Tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre en este momento en tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de ello Tú podrás sentir la paz y la serenidad Llora Llora No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas Libremente fluyan por tu rostro Te has sentido En angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento Interior tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Y que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora Si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora Si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma Y que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Y que el llanto le hace bien al alma Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande, que hay alguien como tú Que el mundo te ha robado un poco de felicidad Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor hermano, siéntelo Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas libremente Solo Dios tiene el bálsamo apropiado para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas solo, con ganas de llorar Confía en Jesucristo y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola, escucha esta canción Verás que Jesucristo alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande, que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado un poco de felicidad Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor Cuando quieras llorar, llora Un dolor invade tu corazón, un dolor invade tu vida Hay algo que te agita interiormente y no te deja estar Sientes angustia o depresión, miedo, soledad Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que en este momento embarga tu alma o tu vida Hermano, hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor No huyas del dolor, afrontalo Es bueno, es conveniente, es saludable En ocasiones pensamos que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas diciendo Ya, ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle, sí, llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre en este momento en tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de ello Tú podrás sentir la paz y la serenidad Llora Llora No contengas tus lágrimas No las contengas No las contengas Deja que las lágrimas Libremente fluyan por tu rostro Te has sentido En angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo 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 Pero deja fluir ese sentimiento Interior tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Y cuéntale esos penas Y cuéntale tus penas con la vida vacía y sin amor, llora si quieres llorar, el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Siente tu dolor hermano, siéntelo, haz intenso el dolor interior, deja que fluyan tus lágrimas libremente, solo Dios tiene el bálsamo apropiado, para calmar la necesidad de tu alma. Cuando te sientas solo, con ganas de llorar, confía en Jesucristo y cuéntale tus penas. Cuando te sientas sola, escucha esta canción, verás que Jesucristo, alegrará tu vida. Piensa que el mundo es grande, que hay alguien como tú, que el mundo te ha robado, un poco de felicidad. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, acepta tu realidad, hermano, hermano, hermana, Dios te bendiga, que Dios te bendiga y te llene completamente de su felicidad. Amén. Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor, alabado seas, alabado seas, mi Señor. Exaltado seas, mi Señor, exaltado seas, mi Señor, exaltado seas, exaltado seas, mi Señor. Adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas, mi Señor. Adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas, mi Señor. Bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas. 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 Bendecido seas, 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 bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas. Gracias por ver el video. 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 Con poder. 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 Porque. Con poder. 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 con. con poder. 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 Élito, nada más En esa cena para dos personas, Jesús quiere declararte su amor Mira a un Jesús apasionado En voz de San Juan de la Cruz Decía, cuanto más el alma humana busca a Dios Mucho más arde Dios en deseos de salir al encuentro de su amado Si tú ardes en deseos de encontrarte con Él Él tiene un deseo mucho más grande de encontrarse contigo Mira a este Jesús apasionado Mírale a los ojos, tócale sus manos Jesús te dice, te amo Te amo Por ti yo me dejé clavar en esa cruz Por ti yo di mi vida Te he acompañado a lo largo de tu vida En los momentos tristes he estado contigo Y en los alegres estoy junto a ti Ni un momento te he dejado ni te he perdido de vista Y en ocasiones hasta te he llevado en mis brazos Cuando tú no podías andar Hoy solamente quiero declararte Mi amor Mi amor por ti es más grande que cualquier carencia o necesidad que tú pudieras tener Si tú pudieras mirar todas las constelaciones Los astros, las estrellas, el universo, el cosmos, las galaxias Leerías en ellos un poema de amor Que escribí para ti Te amo Te lo digo en el verde pasto En la suave brisa Te amo Pienso en ti Pienso en ti en cada momento Desde el momento en que fuiste engendrado en el vientre de tu madre Yo ya pensaba en ti Yo ya pensaba en ti Como ahora Y cuanto había anhelado encontrarme contigo cara a cara Y tomar tus manos para decirte que te amo Que estoy contigo Y tú estás conmigo Este Jesús apasionado Llega hasta ti Ahora tú Abre tu corazón a él Y dile Que desde hoy tienes un nuevo amor Que desde hoy tienes ese nuevo amor que recrea tu vida Que no lo quieres dejar Amale Declárale tu amor también a él Porque es un Jesús que está apasionado por ti Es un Dios que te ama profundamente Que te ama íntegramente tal y como eres Que no importa lo que hayas hecho Hasta donde hayas llegado Él te ama Y quiere con ese amor restaurarte No puedes hacer nada No puedes hacer nada para evitar que el amor de Dios llegue hasta ti Él te ama incondicionalmente Solo acepta Solo acepta ese amor Abre tu corazón El principal motivo de nuestra existencia Él te ama Ha sido amar Fuiste creado por amor Por el amor Por el amor Porque Dios es amor Fuiste creado para amar Para darte Dios es la primera Y la última razón de tu existencia El motivo por el cual Tú puedes vivir diferente Ya que Jesús vino a darte Ya que Jesús vino a darte esa vida nueva Y que hoy te ha renovado Simplemente resta El alabarte Porque a él le corresponde toda la gloria Toda la honra Y todo el honor A él es a quien debemos todas nuestras plegarias Nuestra soledad Nuestro silencio Nuestra vida misma Haz de tu vida Una oración Él quiere renovarte Pero sin ti No se va a hacer nada Él requiere de tu cooperación Porque nada se hará en ti Sin ti Si tú no pones De tu parte No hará nada Pero si tú te dispones Completamente Él hará su obra en ti Renuévate en ti En él Recréate en él Eleva tu espíritu Para alabarle Para bendecirle Por lo que él ha hecho en este momento En tu vida Hermano Hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene Completamente De su felicidad Amén Alabado seas Alabado seas Mi Señor Mi Señor Alabado seas Alabado seas Alabado seas mi Señor Exaltado seas mi Señor Exaltado seas Mi Señor Exaltado seas exaltado seas, exaltado seas, mi Señor, adorado seas, mi Señor, adorado seas, adorado seas, adorado seas, mi Señor, adorado seas, mi Señor, adorado seas, mi Señor Globado seas, Globado seas, Globado seas, mi Señor Bendecido seas, mi Señor Bendecido seas, mi Señor Bendecido seas, bendecido seas, mi Señor Alabado seas, mi Señor Alabado seas, mi Señor Alabado seas, Alabado seas, Alabado seas, mi Señor Amén 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 ¡Suscríbete al canal! Aquello que se ha ido, aquello que ya no está. Partes primero de aceptar que ya no está, que se ha ido. Pero ahora es importante desprenderlo del corazón. Si es una persona la que se ha ido de tu vida, porque ha fallecido, o porque se ha ido lejos, o fue algo que perdiste, sea la causa por la cual hayas perdido. Primero visualiza la imagen de Jesús. Visualízalo a Él, y mira entregándole tú a Él, aquella persona, o aquel objeto valioso, que tú lo pones en este momento en sus manos. Y le dices, Jesús, yo te lo regalo, yo te lo doy. Gracias por haberme lo prestado. Gracias por haberme hecho sentir que alguna vez me pertenecía. Pero ahora ya no me pertenece. Y yo te lo doy, y yo te lo doy, y en este momento lo desprendo de mi corazón y de mi vida. Agradeciéndote la gran oportunidad que me diste, de tenerlo junto a mí. Gracias, Señor, te agradezco la bendición que tú me das, que tú me proporcionas. Hoy sé que todo lo puedo en ti, y que sin ti no puedo alcanzar nada. Yo sé que todo lo alcanzo en tu divina misericordia, en tu amor. Señor, quiero poder perdonar también a quien me ha ofendido. Señor, dame la pauta en este momento, y préstame por un momento tu corazón, porque mi corazón está muy lastimado. Sé que a través de tu corazón yo puedo perdonar mejor, porque el mío herido y lastimado no tiene la capacidad de perdonar. Pero si tú me prestas tu corazón, Señor, yo podré hacerlo sin dificultad. Y yo podré perdonar. Préstame un momento ese corazón divino y maravilloso. Y poder decir a mi enemigo, a aquella persona que me falló, a quien me defraudó, a quien me traicionó. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo te perdono, yo te perdono en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo o a ti misma, no puedo, no puedo, no puedo perdonar, no puedo salir adelante, no puedo ser mejor, no puedo alcanzar el éxito. Y te repetiste muchas veces que no podías. Acuérdate, Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque todo lo puedo en Jesús que me da fuerza. Solo en Él puedes hacerlo. Repítelo en tu corazón. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Porque solamente en Jesús se pueden lograr las cosas. Dice la palabra de Dios, sin mí no podéis hacer nada. Pero en Jesús lo podemos hacer todo. Solamente en Jesús podemos alcanzar aquello que nos es difícil. Alcanza la paz en el nombre de Jesús, pon en tu corazón, convence a tu corazón primero de que puedes hacer las cosas en el nombre de Jesús. Dile, dile continuamente que en Jesús lo puedes hacer. Díselo a tu corazón. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Lo primero que necesitamos convencer no es a mi hermano ni a mi hermana, sino a mí mismo. Yo tengo que estar convencido primero de que puedo hacer las cosas. Por eso es importante que te hables a ti, que le hables a tu corazón y que quites de tu mente y de tu corazón ese no puedo, ese no puedo alcanzar, ese no puedo perdonar. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Ahora dile a tu enemigo, yo te perdono, desde el corazón de Jesús. Dile a tu hermano, a tu hermana, perdóname en el nombre de Jesús, porque es importante también acercarte a quien tú has ofendido y reconocerlo claramente. Es de humanos caer, es de humanos caer, es de humanos caer, es de humanos caer, es de sabios saberse levantar. Acércate a tu hermano, a tu hermana y dile perdóname en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Repítelo en tu corazón, repítelo. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Dilo desde lo más hondo de tu corazón. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Cristo vino al mundo a darte vida nueva, a darte una vida de gracia. He venido al mundo para dar vida y vida en abundancia. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús que me da fortaleza en medio de la prueba. Gracias Jesús, porque hoy sé que estás conmigo. Vives en mí, te siento aquí y ahora te alabo y te bendigo. Gracias Señor. Tu voz es dulce y maravillosa. Hoy sé que llenas mi vida en abundancia. Que tú viniste hasta mí y te dejaste clavar en una cruz para darme vida, para liberarme, para hacerme sentir diferente. Para eso llegaste hasta mí. Y yo hoy lo creo. Hoy lo quiero decir en mi corazón. Creo en ti Señor. Y si te he tenido olvidado en mi vida, o si he tomado una actitud de ateo, hoy te pido Señor, que me perdones. Hoy quiero reiterar mi vida. Quiero reivindicarme contigo. Quiero acercarme a ti nuevamente. Acercarme a tu iglesia. A orar. A aproximarme a tu corazón precioso. Y a sentirte cada día más cerca de mí. Hoy puedo entender que solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién puedo ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna hoy me recrean. Hoy me enamoran. Hoy me embriagan. Hoy me hacen vivir. Gracias Señor. Porque estás aquí. Junto a mí. A mi lado. Tan cerca de mí. Que hasta te puedo tocar. Gracias Señor. Te alabo. Y te bendigo. Aún en medio de las sombras de mi vida. Te alabo. Te bendigo. En medio de mi soledad y de mi angustia. Te alabo y te bendigo. En medio de las cosas que no puedo entender. Te alabo y te bendigo. Bendito seas mi Señor. Porque yo sé que tú no permites el mal. Si no es para sacar de él un mayor bien. Por eso te alabo y te bendigo. Por lo bueno y por lo malo que ha pasado en mi vida. Gracias Señor. Gracias Señor. Bendito y alabado seas mi Señor. Yo sé que tú vienes a mí con los brazos abiertos. Y me vienes a dar salud. Y me vienes a dar esa vida abundante. Hoy me dices ven a mí si estás cansado y agobiado. Que yo te aliviaré. Gracias Señor. Señor, quiero acercarme a ti. Venid a mí los que sufren. Venid a mí los que lloran. Ven a mí si sientes paz. Ven a mí si no puedes más. Venid a mí los enfermos. Venid a mí los cansados. Ven a mí si triste estás. Ven a mí si quieres hablar. Porque nadie más te escuchará. Porque nadie más te entenderá. Porque nadie más te puede amar. Como yo te amo a ti. Porque nada me puede cansar. Porque es mucho lo que quiero olvidar. Sanaré las llagas de tu hogar. Porque yo podré apartar de ti. Tu soledad. Venid a mí los que sufren. Venid a mí los que lloran. Venid a mí si sientes paz. Venid a mí si no puedes más. Venid a mí los enfermos. Venid a mí los cansados. Venid a mí si triste estás. Venid a mí si quieres hablar. Porque nadie más te escuchará. Porque nadie más te entenderá. Porque nadie más te puede amar. Como yo te amo a ti. Porque nada me puede cansar. Porque es mucho lo que quiero olvidar. Sanaré las llagas de tu hogar. Porque yo podré apartar de ti. Venid a mí mi soledad. Con los brazos abiertos por ti y para ti. Yo estoy eternamente de amor. Venid a mí mi soledad. Venid a mí los que sufren. Venid a mí los que lloran. Venid a mí los que lloran. Venid a mí si sientes paz. Venid a mí si no puedes más. Venid a mí los que lloran. Porque nadie más te escuchará. Porque nadie más te entenderá. Porque nadie más te puede amar. Como yo te amo a ti. Porque nada me puede cansar. Porque es mucho lo que quiero olvidar. Sanaré las llagas de tu hogar. Porque yo podré apartar de ti. Tu soledad. Porque yo podré apartar de ti. Tu soledad. Tu soledad. Cuando quieras llorar, llora Un dolor invade tu corazón, un dolor invade tu vida Hay algo que te agita interiormente y no te deja estar Sientes angustia o depresión, miedo, soledad ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que en este momento embarga tu alma o tu vida? Hermano, hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor Afrontalo Es bueno, es conveniente Es saludable En ocasiones pensamos que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas diciendo Ya, ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle, sí, llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre En este momento en tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de ello Tú podrás sentir la paz y la serenidad Llora Llora No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro Te has sentido en angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento Interior tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Sé que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida Con la vida vacía Con la vida vacía y sin amor Llora Piensa que el llanto Piensa que el mundo es grande Piensa que el mundo es grande Y hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor hermano Siéntelo Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas libremente Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrarás que Jesucristo Alegrarás tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor llora si quieres llorar, que el canto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, acepta tu realidad, cuando quieras llorar, llora, un dolor invade tu corazón, un dolor invade tu vida, hay algo que te agita interiormente y no te deja estar, sientes angustia o depresión, miedo, soledad, cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que en este momento embarga tu alma o tu vida, hermano, hermana, quiero invitarte a través de esta reflexión, a que no trates de huir del dolor, no huyas del dolor, afrontalo, es bueno, es conveniente, es saludable, en ocasiones pensamos que no es saludable llorar o queremos tranquilizarnos o tranquilizamos a otras personas diciendo ya, ya no llores, cuando quizás lo más adecuado es decirle, sí, llora, llora porque necesitas llorar, llora porque necesitas desahogarte, a veces malinterpretamos y a veces decimos, es que no vale la pena llorar por esto o por aquella persona, no vale una lágrima, tú no lloras porque valga o no la pena tal situación o tal persona, lloras simplemente porque necesitas hacerlo, porque tu corazón en este momento se desparrama en llanto y necesita desahogarse, sácalo, libera tu corazón en este momento, para que pueda llegar la paz, la calma a tu vida, llora porque necesitas hacerlo, enfoca tu dolor, siéntelo, sin tratar de huir de él, tómalo, como si lo pudieras sentir frente a ti y deja que el dolor se compenetre en este momento en tu vida, si requieres llorar fuerte, llora fuerte, si requieres llorar suave, hazlo suave, lo importante es que dejes salir el dolor que está atrapado, para que te permita vivir, solamente a través de ello, tú podrás sentir la paz y la serenidad, llora, llora, no contengas tus lágrimas, no las contengas, deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro, te has sentido en angustia, sientes que no puedes más, te cansas, a veces sientes que ya no puedes vivir, siéntelo, siéntelo, pero deja fluir ese sentimiento interior tuyo, déjate llevar a través de este canto, que te va a ayudar a liberar tu corazón. Si en algún momento te has sentido solo, recuerda que hay alguien que nunca te abandona, y ese alguien es Jesús, el que te dice en este día de hoy, cuando te sientas solo, con ganas de llorar, confía en Jesucristo, y cuéntale tus penas, cuando te sientas solo, escucha esta canción, verás que Jesucristo, alegrará tu vida, piensa que el mundo es grande, y que hay alguien como tú, y el mundo te ha robado, un poco de felicidad. llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor, llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor, cuando te sientas sola, con ganas de llorar, confía en Jesucristo, y cuéntale tus penas, cuando te sientas sola, escucha esta canción, verás que Jesucristo, alegrará tu vida, piensa que el mundo es grande, y que hay alguien como tú, y el mundo te ha robado, un poco de felicidad. llora si quieres llorar, llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor, llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor, siente tu dolor hermano, siéntela, haz intenso el dolor interior, deja que fluyan tus lágrimas libremente, solo Dios tiene el bálsamo apropiado, para calmar la necesidad de tu alma, cuando te sientas solo, con ganas de llorar, confía en Jesucristo, y cuéntale tus penas, cuando te sientas sola, escucha esta canción, verás que Jesucristo, alegrará tu vida, piensa que el mundo es grande, que hay alguien como tú, y el mundo te ha robado, un poco de felicidad, llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor, llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor, llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor, llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor, llora si quieres llorar, llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, acepta tu realidad, con la vida vacía, hermano, hermana, Dios te bendiga, que Dios te bendiga, y te llene, completamente, de su felicidad, amén. Amén. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, alabado seas, alabado seas, Alabado seas mi Señor Exaltado seas mi Señor Exaltado seas mi Señor Exaltado seas, exaltado seas, exaltado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Loado seas mi Señor Loado seas mi Señor Loado seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sana las heridas que están en mi corazón, Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ven a mí. Espíritu de Dios, te quiero sentir. Derrámate, Señor, derrámate, con poder, derrámate. Derrámate, Señor, derrámate. Derrámate, con poder, derrámate. Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios, llénalo de ti. Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios, llénalo de ti. Espíritu de Dios, llenalo de ti. Espíritu de Dios, llenalo de ti. Espíritu de Dios, llenalo de ti. Con poder, derrámate Ven Espíritu Santo Entra en ese cuartito Donde están todos esos recuerdos dolorosos Señor Y sana las heridas Que están dentro de nuestros corazones Derrámate Señor Paseate Jesús Paseate Señor Ven Santo Espíritu Renovador Paseate Jesús Paseate Señor Ven Santo Espíritu Renovador Renovador Derrámate Señor Derrámate Con poder Derrámate Derrámate Señor Derrámate Con poder Paseate Paseate Sáname Sáname Señor Sáname Sáname Gracias Espíritu Espíritu Santo Espíritu 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 de Dios Porque hoy puedo sentirme plenamente En tu presencia En tu presencia Le das un sentido Le das un nuevo cauce a mi vida Gracias Señor Gracias Señor Hermano Hermana Yo quiero Yo quiero Hacerte recordar una cita Bíblica Donde Jesús Dice Mira que estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y me abre Entraré Y cenaré con él Y él Cenará conmigo Si tú le abres en este momento La puerta de tu corazón Él va a entrar Ábrele Solamente tú puedes abrirle a Jesús Si tú quieres que en este momento Tu vida sea diferente Ábrele Cuando Jesús llegó a Jericó Y se encontró con Saqueo Y Saqueo abrió su puerta Abrió su vida Abrió su corazón Cambió su vida Saqueo cambió la perspectiva Porque Jesús llegó a la vida de Saqueo Cuando Jesús tocó donde la Samaritana La Samaritana también cambió su vida Todos aquellos que han abierto su corazón Han cambiado Y tú puedes cambiar en este momento Y ser diferente Mira que estoy a la puerta y llamo Te dice Si alguno oye mi voz Y me abre Entraré Y cenaré con él Y él cenará conmigo Es una cena donde solamente caben dos personas Jesús Y tú Solamente Te invito a que en este momento Tú visualices la imagen de Jesús Ahí en tu corazón Ahí en lo más sondo de tu ser Visualízalo Abre tu corazón Abre tu corazón Abrele las puertas de par en par Ahora imagínate que este Jesús Entra hasta esa mesa Donde solamente caben Donde solamente caben Él y tú Nada más En esa cena para dos personas Jesús quiere declarar Jesús quiere declararte su amor Jesús quiere declararte su amor Encontrarse contigo Mira a este Jesús apasionado Mírale a los ojos Tocale sus manos Tocale sus manos Jesús te dice Te amo Te amo Por ti Yo me dejé clavar En esa cruz Por ti Yo di mi vida Te he acompañado A lo largo de tu vida En los momentos tristes He estado contigo Y en los alegres Estoy junto a ti Ni un momento te he dejado Ni te he perdido de vista Y en ocasiones Hasta te he llevado en mis brazos Cuando tú no podías andar Hoy solamente quiero declararte Mi amor Mi amor por ti es más grande Que cualquier carencia o necesidad Que tú pudieras tener Si tú pudieras Mirar todas las constelaciones Los astros Las estrellas El universo El cosmos Las galaxias Leerías en ellos Un poema de amor Que escribí para ti Te amo Te lo digo en el verde pasto En la suave grisa Te amo Pienso en ti Pienso en ti En cada momento Desde el momento En que fuiste Engendrado en el vientre De tu madre Yo ya pensaba en ti Como ahora Y cuánto había anhelado Encontrarme contigo Cara a cara Y tomar tus manos Para decirte Que te amo Que estoy contigo Que estoy contigo Y tú estás conmigo Este Jesús apasionado Llega hasta ti Ahora tú Abre tu corazón A él Y dile Que desde hoy Tienes un nuevo amor Que desde hoy Tienes ese nuevo amor Que recrea tu vida Que no lo quieres dejar Amale Declarale tu amor También a él Porque es un Jesús Que está apasionado por ti Es un Dios Que te ama profundamente Que te ama íntegramente Tal y como eres Que no importa Lo que hayas hecho Hasta donde hayas llegado Él te ama Y quiere con ese amor Restaurarte No puedes hacer nada Para evitar Que el amor de Dios Llegue hasta ti Él te ama Incondicionalmente Solo acepta Ese amor Abre tu corazón El principal motivo De nuestra existencia Ha sido amar Fuiste creado por amor Por el amor Porque Dios es amor Fuiste creado para amar Para darte Dios es la primera Y la última razón Y la última razón De tu existencia El motivo por el cual Tú puedes vivir diferente Ya que Jesús vino a darte Esa vida nueva Y que hoy te ha renovado Y que hoy te ha renovado Simplemente resta El alabarle Porque a Él le corresponde Toda la gloria Toda la honra Y todo el honor A Él es a quien debemos Todas nuestras plegarias Nuestra soledad Nuestro silencio Nuestra vida misma Haz de tu vida Una oración Él quiere renovarte Pero sin ti No se va a hacer nada Él requiere de tu cooperación Porque nada se hará en ti Sin ti Si tú no pones De tu parte Él no hará nada Pero si tú te dispones Completamente Él hará su obra En ti Renuévate en Él Recréate en Él Eleva tu espíritu Para alabarle Para bendecirle Por lo que Él Ha hecho en este momento En tu vida Hermano Hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene Completamente De su felicidad Amén Alabado seas Mi Señor Alabado seas Mi Señor Alabado seas Alabado seas Alabado seas Mi Señor Exaltado seas Mi Señor Exaltado seas Mi Señor Exaltado seas Exaltado seas Exaltado seas Mi Señor Adorado seas mi Señor, adorado seas, mi Señor, adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas, mi Señor, adorado seas, mi Señor, adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado Bendecido seas mi Señor 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 Bendecido sea mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido Aquello que se ha ido, aquello que ya no está, partes primero de aceptar que ya no está, que se ha ido. Pero ahora es importante desprenderlo del corazón. Si es una persona la que se ha ido de tu vida, porque ha fallecido, o porque se ha ido lejos, o fue algo que perdiste, sea la causa por la cual hayas perdido. Primero visualiza la imagen de Jesús, visualízalo a él, y mira entregándole tú a él, aquella persona, o aquel objeto valioso, que tú lo pones en este momento en sus manos. Y le dices, Jesús, yo te lo regalo, yo te lo doy. Gracias por haberme lo prestado, gracias por haberme hecho sentir que alguna vez me pertenecía, pero ahora ya no me pertenece, y yo te lo doy, y en este momento lo desprendo de mi corazón y de mi vida. Gracias, Señor, te agradezco la bendición que tú me das, que tú me proporcionas. Hoy sé que todo lo puedo en ti, y que sin ti no puedo alcanzar nada. Yo sé que todo lo alcanzo en tu divina misericordia, en tu amor. Señor, quiero poder perdonar también a quien me ha ofendido. Señor, dame la pauta en este momento, y préstame por un momento tu corazón, porque mi corazón está muy lastimado. Sé que a través de tu corazón yo puedo perdonar mejor, porque el mío herido y lastimado no tiene la capacidad de perdonar. Pero si tú me prestas tu corazón, Señor, yo podré hacerlo sin dificultad, y yo podré perdonar. Préstame un momento ese corazón divino y maravilloso, y poder decir a mi enemigo, a aquella persona que me falló, a quien me defraudó, a quien me traicionó. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo te perdono, yo te perdono en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo o a ti misma, no puedo, no puedo? No puedo perdonar, no puedo salir adelante, no puedo ser mejor, no puedo alcanzar el éxito. Y te repetiste muchas veces que no podías. Acuérdate, filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, porque todo lo puedo en Jesús, que me da fuerza. Solo en Él puedes hacerlo, repítelo en tu corazón. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Porque solamente en Jesús se pueden lograr las cosas. Dice la palabra de Dios, sin mí no podéis hacer nada. Pero en Jesús lo podemos hacer todo. Solamente en Jesús podemos alcanzar aquello que nos es difícil. Alcanza la paz en el nombre de Jesús. Pon en tu corazón, convence a tu corazón primero de que puedes hacer las cosas en el nombre de Jesús. Dile, dile, dile continuamente que en Jesús lo puedes hacer. Díselo a tu corazón. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Lo primero que necesitamos convencer no es a mi hermano ni a mi hermana, sino a mí mismo. Yo tengo que ser convencido primero de que puedo hacer las cosas. Por eso es importante que te hables a ti, que le hables a ti, que le hables a tu corazón. Y que quites de tu mente y de tu corazón ese no puedo, ese no puedo alcanzar, ese no puedo perdonar. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Ahora dile a tu enemigo, yo te perdono, desde el corazón de Jesús. Dile a tu hermano, a tu hermana, perdóname, en el nombre de Jesús. Porque es importante también acercarte a quien tú has ofendido, y reconocerlo claramente. Es de humanos caer, es de sabios saberse levantar. Acércate a tu hermano, a tu hermana, y dile perdóname, en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Repítelo en tu corazón, repítelo. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Dilo desde lo más hondo de tu corazón. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Cristo vino al mundo a darte vida nueva, a darte una vida de gracia. He venido al mundo para dar vida, y vida en abundancia. Jesús quiere que tú recibas esa vida. Recibela hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Gracias Jesús, porque hoy sé que estás conmigo. Vives en mí, te siento aquí, y ahora, te alabo y te bendigo. Gracias Señor. Tu voz es dulce y maravillosa. Hoy sé que llenas mi vida en abundancia. Que tú veniste hasta mí, y te dejaste clavar en una cruz para darme vida, para liberarme, para hacerme sentir diferente. Para eso llegaste hasta mí. Y yo hoy lo creo. Hoy lo quiero decir en mi corazón. Creo en ti Señor. Y si te he tenido olvidado en mi vida, o si he tomado una actitud de ateo, hoy te pido Señor, que me perdones. Hoy quiero reiterar mi vida. Quiero reivindicarme contigo. Quiero acercarme a ti nuevamente. Acercarme a tu iglesia. A orar. A aproximarme a tu corazón precioso. Y a sentirte cada día más cerca de mí. Hoy puedo entender que solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién puedo ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna hoy me recrean. Hoy me enamoran. Hoy me embriagan. Hoy me hacen vivir. Gracias Señor. Porque estás aquí. Junto a mí. A mi lado. Tan cerca de mí. Que hasta te puedo tocar. Gracias Señor. Te alabo. Te alabo y te bendigo. Aún en medio de las sombras de mi vida. Te alabo. Te bendigo. En medio de mi soledad y de mi angustia. Te alabo y te bendigo. En medio de las cosas que no puedo entender. Te alabo y te bendigo. Bendito seas mi Señor. Porque yo sé que tú no permites el mal si no es para sacar de él un mayor bien. Por eso te alabo y te bendigo por lo bueno y por lo malo que ha pasado en mi vida. Gracias Señor. Gracias Señor. Bendito y alabado seas mi Señor. Yo sé que tú vienes a mí con los brazos abiertos y me vienes a dar salud y me vienes a dar esa vida abundante. Hoy me dices ven a mí si estás cansado y agobiado que yo te aliviaré. Gracias Señor. Señor, quiero acercarme a ti. Ven a mí los que sufren, venid a mí los que lloran, ven a mí si sientes paz, ven a mí si no puedes más. Venid a mí los que lloran, venid a mí los que lloran, venid a mí los cansados, ven a mí si triste estás, ven a mí si quieres hablar. Porque nadie más te escuchará, porque nadie más te entenderá Porque nadie más te puede amar como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero olvidar Sanaré las llagas de tu hogar, porque yo podré apartar de ti tu soledad Venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran Ven a mí si sientes paz, ven a mí si no puedes más Venid a mí los enfermos, venid a mí los cansados Ven a mí si triste estás, ven a mí si quieres hablar Porque nadie más te escuchará, porque nadie más te entenderá Porque nadie más te puede amar como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero olvidar Sanaré las llagas de tu hogar, porque yo podré apartar de ti Venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran Venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran Ven a mí lo que necesita estar Ven a mí si sientes paz, ven a mí si no puedes más Porque nadie más te escuchará, porque nadie más te entenderá Porque nadie más te puede amar como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero y dar Sanaré las llagas de tu hogar, porque yo podré apartar de ti Tu soledad, porque yo podré apartar de ti Tu soledad Cuando quieras llorar, llora Un dolor invade tu corazón, un dolor invade tu vida Hay algo que te agita interiormente y no te deja estar ¿Sientes angustia o depresión, miedo, soledad? ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que en este momento embarga tu alma o tu vida? Hermano, hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor Afróntalo Es bueno, es conveniente Es saludable En ocasiones pensamos que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas diciendo Ya, ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle, sí, llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre en este momento en tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de ello Tú podrás sentir la paz y la serenidad Llora Llora No contengas tus lágrimas No las contengas No las contengas Deja que las lágrimas Libremente fluyan por tu rostro Te has sentido en angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo 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 Pero deja fluir ese sentimiento Interior tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Que el mundo te ha robado Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Cuando quieras llorar Llora Un dolor invade tu corazón Un dolor invade tu vida Hay algo que te agita Interiormente y no te deja estar Sientes angustia O depresión Miedo Soledad ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la emoción? Que en este momento embarga tu alma O tu vida Hermano Hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor Afróntalo Es bueno Es conveniente Es saludable En ocasiones pensamos Que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas Diciendo Ya, ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle Si llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena Tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras Sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre En este momento en tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que Dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de ello Tú podrás sentir La paz y la serenidad Llora Llora No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas libremente Fluyan por tu rostro ¿Te has sentido en angustia? ¿Sientes que no puedes más? ¿Te cansas? ¿A veces sientes que ya no puedes vivir? Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento Interior tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento Te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor Siente tu dolor hermano Siéntelo Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas Libremente Solo Dios Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Con la vida vacía y sin amor Hermano, hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene completamente Y te llene completamente De su felicidad Amén Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas Alabado seas Alabado seas Exaltado seas Exaltado seas Exaltado seas Exaltado seas mi Señor, adorado seas, mi Señor, adorado seas, mi Señor, adorado seas, adorado seas, adorado seas, mi Señor, adorado seas, mi Señor, loado seas, mi Señor. Robado seas, roado seas, mi Señor Bendecido seas, mi Señor Bendecido seas, mi Señor Bendecido seas Bendecido seas Bendecido seas Bendecido seas Bendecido seas Bendecido seas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espíritu de Dios llénalo de ti. Espíritu de Dios llénalo de ti. Derrámate Señor, derrámate con poder. Derrámate, derrámate, derrámate. Ven Espíritu Santo. Entra en ese cuartito donde están todos esos recuerdos dolorosos, Señor. Y sana las heridas que están dentro de nuestros corazones. Derrámate, derrámate, Señor. Ven, pensando en tu espíritu renovador. Derrámate, derrámate. Con poder, derrámate. Derrámate. Derrámate, Señor. Señor, bautízame. Con poder, bautízame. Con poder, bautízame. 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 Sáname, Señor. Sáname, Señor. Con poder, sáname. Bautízame. Sáname, Señor. Sáname. Con poder, sáname. Sáname. Sáname Señor, sáname, con poder, sáname. Gracias Espíritu Santo, porque estás aquí, porque en este momento de mi vida tú me acompañas, me renuevas, me restauras. Gracias porque le das sosiego a mi alma, porque puedo sentir la calma en el vacío de mi soledad. Gracias Espíritu Santo, Espíritu de Dios, porque hoy puedo sentirme plenamente en tu presencia. Le das un sentido, le das un nuevo cauce a mi vida. Gracias Señor. Hermano, hermana, yo quiero hacerte recordar una cita bíblica donde Jesús dice, Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Si tú le abres en este momento la puerta de tu corazón, él va a entrar. Ábrele. Solamente tú puedes abrirle a Jesús. Si tú quieres que en este momento tu vida sea diferente, ábrele. Cuando Jesús llegó a Jericó y se encontró con Saqueo, y Saqueo abrió su puerta, abrió su vida, abrió su corazón, cambió su vida. Saqueo cambió la perspectiva porque Jesús llegó a la vida de Saqueo. Cuando Jesús tocó donde la Samaritana, la Samaritana también cambió su vida. Todos aquellos que han abierto su corazón han cambiado. Y tú puedes cambiar en este momento y ser diferente. Mira que estoy a la puerta y llamo, te dice. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Es una cena donde solamente caben dos personas, Jesús y tú. Solamente. Te invito a que en este momento tú visualices la imagen de Jesús. Allí en tu corazón. Allí en lo más sondo de tu ser. Visualízalo. Abre tu corazón. Ábrele las puertas de par en par. Ahora imagínate que este Jesús entra hasta esa mesa donde solamente caben él y tú. nada más. En esa cena para dos personas, Jesús quiere declararte su amor. Mira a un Jesús apasionado. En voz de San Juan de la Cruz. Decía, Cuanto más el alma humana busca a Dios, mucho más arde Dios en deseos de salir al encuentro de su amado. Si tú ardes en deseos de encontrarte con él, él tiene un deseo mucho más grande de encontrarse contigo. Mira a este Jesús apasionado. Mírale a los ojos. Tócale sus manos. Jesús te dice, Te amo. Te amo. Por ti, yo me dejé clavar en esa cruz. Por ti, yo di mi vida. Te he acompañado a lo largo de tu vida. En los momentos tristes he estado contigo. Y en los alegres estoy junto a ti. Ni un momento te he dejado, ni te he perdido de vista. Y en ocasiones, hasta te he llevado en mis brazos, cuando tú no podías andar. Hoy solamente quiero declararte mi amor. Mi amor por ti es más grande que cualquier carencia o necesidad que tú pudieras tener. Si tú pudieras mirar todas las constelaciones, los astros, las estrellas, el universo, el cosmos, las galaxias, leerías en ellos un poema de amor que escribí para ti. Te amo. Te lo digo en el verde pasto, en la suave grisa. Te amo. Pienso en ti. Pienso en ti en cada momento, desde el momento en que fuiste engendrado en el viento de tu madre. Yo ya pensaba en ti. Como ahora. Y cuánto había anhelado encontrarme contigo cara a cara y tomar tus manos para decirte que te amo. que estoy contigo y tú estás conmigo. Este Jesús apasionado llega hasta ti. Ahora tú, abre tu corazón a Él y dile que desde hoy tienes un nuevo amor. Que desde hoy tienes ese nuevo amor que recrea tu vida. que no lo quieres dejar. Ámale. Declarale tu amor también a Él. porque es un Jesús que está apasionado por ti. Es un Dios que te ama profundamente. Que te ama íntegramente tal y como eres. Que no importa lo que hayas hecho hasta donde hayas llegado. Él te ama y quiere con ese amor restaurarte. No puedes hacer nada para evitar que el amor de Dios llegue hasta ti. Él te ama incondicionalmente. Solo acepta ese amor. abre tu corazón. El principal motivo de nuestra existencia ha sido amar. fuiste creado por amor. Fuiste creado por amor por el amor. Porque Dios es amor. Fuiste creado para amar. Para darte. Dios es la primera y la última razón de tu existencia. el motivo por el cual tú puedes vivir diferente. Ya que Jesús vino a darte esa vida nueva y que hoy te ha renovado simplemente resta el alabarle. Porque a Él le corresponde toda la gloria toda la honra y todo el honor. A Él es a quien debemos todas nuestras plegarias nuestra soledad nuestro silencio nuestra vida misma. Haz de tu vida una oración. Él quiere renovarte pero sin ti no se va a hacer nada. Él requiere de tu cooperación porque nada se hará en ti y sin ti. Si tú no pones de tu parte Él no hará nada. Pero si tú te dispones completamente Él hará su obra en ti. Renuévate en Él recréate en Él eleva tu espíritu para alabarle para bendecirle por lo que Él ha hecho en este momento en tu vida. Hermano, hermana Dios te bendiga. que Dios te bendiga y te llene y te llene completamente de su felicidad. Amén. Alabado seas, mi Señor alabado seas, mi Señor Exaltado seas, mi Señor Exaltado seas, mi Señor Exaltado seas, exaltado seas, Adorado seas, exaltado seas mi Señor. Adorado seas, exaltado seas mi Señor. Bendecido seas, bendecido seas. Bendecido seas, exaltado seas. Bendecido seas, exaltado seas. Bendecido seas, exaltado seas. Bendecido seas, exaltado seas. Mi Señor Aquello que se ha ido Aquello que ya no está Partes primero de aceptar Que ya no está Que se ha ido Pero ahora es importante desprenderlo del corazón Si es una persona la que se ha ido de tu vida Porque ha fallecido O porque se ha ido lejos O fue algo que perdiste Sea la causa por la cual hayas perdido Primero visualiza la imagen de Jesús Visualízalo a Él Y mira entregándole tú a Él Aquella persona O aquel objeto valioso Que tú lo pones en este momento en sus manos Y le dices Jesús Yo te lo regalo Yo te lo doy Gracias por haberme lo prestado Gracias por haberme hecho sentir Que alguna vez me pertenecía Pero ahora ya no me pertenece Y yo te lo doy Y en este momento lo desprendo Lo desprendo de mi corazón y de mi vida Agradeciéndote la gran oportunidad que me diste De tenerlo junto a mí Gracias Señor Te agradezco La bendición que tú me das Que tú me proporcionas Hoy sé que todo lo puedo en ti Y que sin ti No puedo alcanzar nada Yo sé que todo lo alcanzo En tu divina misericordia En tu amor Quiero poder Tu corazón Señor Yo podré hacerlo Sin dificultad Y yo podré perdonar Préstame un momento Ese corazón Divino Y maravilloso Y poder decir A mi enemigo Aquella persona que me falló A quien me defraudó A quien me traicionó Yo te perdono En el nombre de Jesús Yo te perdono Yo te perdono En el nombre de Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Cuántas veces te has dicho A ti mismo o a ti misma No puedo No puedo No puedo perdonar No puedo salir adelante No puedo ser mejor No puedo alcanzar el éxito Y te repetiste muchas veces Que no podías Acuérdate Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Porque todo lo puedo en Jesús Que me da fuerza Solo en Él puedes hacerlo Repítelo en tu corazón Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Porque solamente en Jesús Se pueden lograr las cosas Dice la palabra de Dios Sin mí no podéis hacer nada Pero en Jesús Lo podemos hacer todo Solamente en Jesús Podemos alcanzar Aquello que nos es difícil Alcanza la paz En el nombre de Jesús Pon en tu corazón Pon en tu corazón Convénce a tu corazón Primero de que puedes hacer Las cosas en el nombre de Jesús Dile Dile continuamente Que en Jesús Lo puedes hacer Díselo a tu corazón Todo lo puedo en Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Lo primero que necesitamos convencer No es a mi hermano ni a mi hermana Sino a mí mismo Yo tengo que estar convencido Primero de que puedo hacer las cosas Por eso es importante Que te hables a ti Que le hables a tu corazón Y que quites de tu mente Y de tu corazón Ese no puedo Ese no puedo alcanzar Ese no puedo perdonar Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Ahora dile a tu enemigo Yo te perdono Desde el corazón de Jesús Dile a tu hermano A tu hermana Perdóname En el nombre de Jesús Porque es importante también Acercarte a quien tú has ofendido Y reconocerlo claramente Es de humanos caer Es de sabios saberse levantar Acércate a tu hermano A tu hermana Y dile perdóname En el nombre de Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Repítelo en tu corazón Repítelo Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba En medio de la prueba En medio de la prueba Porque me da fortaleza Porque de la prueba Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que le entregó A su Hijo único Para que todo aquel Para que todo aquel Que en el que en el crea No se pierda Si no tenga vida eterna Y Cristo vino en el que en el que en el crea Todo lo puedo en Dios Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Gracias Jesús Porque hoy sé que estás conmigo Vives en mí Te siento aquí Y ahora Te alabo y te bendigo Gracias Señor Tu voz es dulce y maravillosa Hoy sé que llenas mi vida en abundancia Que tú viniste hasta mí Y te dejaste clavar en una cruz para darme vida Para liberarme Para hacerme sentir diferente Para eso llegaste hasta mí Y yo hoy lo creo Hoy lo quiero decir en mi corazón Creo en ti Señor Y si te he tenido olvidado en mi vida O si he tomado una actitud de ateo Hoy te pido Señor Que me perdones Hoy quiero reiterar mi vida Quiero reivindicarme contigo Quiero acercarme a ti nuevamente Acercarme a tu iglesia A orar A aproximarme a tu corazón precioso Y a sentirte cada día más cerca de mí Hoy puedo entender que solamente tú tienes palabras de vida eterna ¿A quién puedo ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna Y esas palabras de vida eterna hoy me recrean Hoy me enamoran Hoy me embriagan Hoy me hacen vivir Gracias Señor Porque estás aquí Junto a mí A mi lado Tan cerca de mí Que hasta te puedo tocar Gracias Señor Te alabo Y te bendigo Aún en medio de las sombras de mi vida Te alabo Te bendigo En medio de mi soledad y de mi angustia Te alabo y te bendigo En medio de las cosas que no puedo entender Te alabo y te bendigo Bendito seas mi Señor Porque yo sé que tú no permites el mal Si no es para sacar de él un mayor bien Por eso te alabo y te bendigo Por lo bueno y por lo malo que ha pasado en mi vida Gracias Señor Gracias Señor Bendito y alabado seas mi Señor Yo sé que tú vienes a mí Con los brazos abiertos Y me vienes a dar Salud Y me vienes a dar esa vida abundante Hoy me dices Ven a mí Si estás cansado Y agobiado Que yo te aliviaré Gracias Señor Quiero acercarme a ti Venid a mí Venid a mí Los que sufren Venid a mí Los que lloran Venid a mí Si sientes paz Venid a mí Si no puedes más Venid a mí Los enfermos Venid a mí Los cansados Venid a mí Venid a mí Si triste estás Venid a mí Si quieres hablar Porque nadie más te escuchará Porque nadie más te entenderá Porque nadie más te puede amar Como yo te amo a ti Porque nada me puede cansar Porque es mucho lo que quiero olvidar Sanaré las llagas de tu hogar Porque yo podré apartar de ti Venid a mí Tu soledad Tu soledad Venid a mí Venid a mí Venid a mí Si sientes paz Venid a mí Si no puedes más Venid a mí los enfermos, venid a mí los cansados, ven a mí si triste estás, ven a mí si quieres hablar, porque nadie más te escuchará, porque nadie más te entenderá, porque nadie más te puede amar, como yo te amo a ti, porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero y dar, sanaré las llagas de tu hogar, porque yo podré aparejar de ti, tu soledad con los brazos abiertos por ti y para ti, yo estoy eternamente de amor venid a mí los que sufren, venid a mí los que lloran, ven a mí si sientes paz, ven a mí si no puedes más, porque nadie más te escuchará, porque nadie más te entenderá, porque nadie más te puede amar, como yo te amo a ti, porque nada me puede cansar, porque es mucho lo que quiero y dar, sanaré las llagas de tu hogar, porque yo podré aparetar de ti, tu soledad porque yo podré aparetar de ti, tu soledad cuando quieras llorar, llora, un dolor invade tu corazón, un dolor invade tu corazón, un dolor invade tu vida, hay algo que te agita interiormente y no te deja estar, sientes angustia o depresión, miedo, soledad, cual es el sentimiento, cual es la emoción que en este momento embarga a tu alma o tu vida, hermano, quiero invitarte a través de esta reflexión, a que no trates de huir del dolor, no huyas del dolor, afrontalo, es bueno, es conveniente, es saludable llorar, en ocasiones pensamos que no es saludable llorar, o queremos tranquilizarnos, o tranquilizamos a otras personas diciendo, ya, ya no llores, cuando quizás lo más adecuado es decirle, sí, llora, llora porque necesitas llorar, llora porque necesitas desahogarte, a veces malinterpretamos y a veces decimos, es que no vale la pena llorar por esto, o por aquella persona, no vale una lágrima, tú no lloras porque valga o no la pena tal situación o tal persona, llora simplemente porque necesitas hacerlo, porque tu corazón en este momento se desparrama en llanto y necesita desahogarse, sácalo, libera tu corazón en este momento, para que pueda llegar la paz, la calma a tu vida, llora porque necesitas hacerlo, enfoca tu dolor, siéntelo, sin tratar de huir de él, tómalo, como si lo pudieras sentir frente a ti, y deja que el dolor se compenetre en este momento en tu vida, si requieres llorar fuerte, llora fuerte, si requieres llorar suave, hazlo suave, lo importante es que dejes salir el dolor que está atrapado, para que te permita vivir, solamente a través de ello, tú podrás sentir la paz y la serenidad, llora, llora, no contengas tus lágrimas, no las contengas, deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro, te has sentido en angustia, sientes que no puedes más, te cansas, a veces sientes que ya no puedes vivir, siéntelo, siéntelo, pero deja fluir ese sentimiento interior tuyo, déjate llevar a través de este canto, que te va a ayudar a liberar tu corazón. Si en algún momento te has sentido solo, recuerda que hay alguien que nunca te abandona, y ese alguien es Jesús, el que te dice en este día de hoy, si quieres llorar, llora. Cuando te sientas solo, con ganas de llorar, confía en Jesucristo, y cuéntale tus penas. Cuando te sientas solo, cuando te sientas solo, escucha esta canción, verás que Jesucristo, alegrará tu vida, piensa que el mundo es grande, y que hay alguien como tú, y el mundo te ha robado, un poco de felicidad. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Cuando te sientas sola, con ganas de llorar, confía en Jesucristo, y cuéntale tus penas. Cuando te sientas solo, cuando te sientas sola, escucha esta canción, verás que Jesucristo, alegrará tu vida. Cuando te sientas solo, con ganas de llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Siente tu dolor hermano, siéntelo. Haz intenso el dolor interior, deja que fluyan tus lágrimas libremente. Solo Dios tiene el bálsamo apropiado, para calmar la necesidad de tu alma. Cuando te sientas solo, con ganas de llorar, confía en Jesucristo, y cuéntale tus penas. Cuando te sientas sola, escucha esta canción, verás que Jesucristo, alegrará tu vida. Cuando te sientas solo, con ganas de llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma, también yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Cuando quieras llorar, llora. Un dolor invade tu corazón, un dolor invade tu vida. ¿Hay algo que te agita interiormente y no te deja estar? ¿Sientes angustia o depresión, miedo, soledad? ¿Cuál es el sentimiento, cuál es la emoción que en este momento embarga tu alma o tu vida? Hermano, hermana, quiero invitarte a través de esta reflexión, a que no trates de huir del dolor. No huyas del dolor, afrontalo. Es bueno, es conveniente, es saludable. En ocasiones pensamos que no es saludable llorar, o queremos tranquilizarnos, o tranquilizamos a otras personas diciendo, ya, ya no llores. Cuando quizás lo más adecuado es decirle, sí, llora. Llora porque necesitas llorar, llora porque necesitas desahogarte. A veces malinterpretamos y a veces decimos, es que no vale la pena llorar por esto, o por aquella persona, no vale una lágrima. Tú no lloras porque valga o no la pena tal situación o tal persona. Lloras simplemente porque necesitas hacerlo. Porque tu corazón en este momento se desparrama en llanto y necesita desahogarse. Sácalo. Libera tu corazón en este momento, para que pueda llegar la paz, la calma a tu vida. Llora porque necesitas hacerlo. Enfoca tu dolor, siéntelo. Sin tratar de huir de él, tómalo como si lo pudieras sentir frente a ti. Y deja que el dolor se compenetre en este momento en tu vida. Si requieres llorar fuerte, llora fuerte. Si requieres llorar suave, hazlo suave. Lo importante es que dejes salir el dolor que está atrapado, para que te permita vivir. Solamente a través de ello, tú podrás sentir la paz y la serenidad. Llora. Llora. No contengas tus lágrimas. No las contengas. Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro. Te has sentido en angustia. Sientes que no puedes más. Te cansas. A veces sientes que ya no puedes vivir. Siéntelo. Siéntelo. Pero deja fluir ese sentimiento en ti y el tuyo. Déjate llevar a través de este canto, que te va a ayudar a liberar tu corazón. Si en algún momento te has sentido solo, recuerda que hay alguien que nunca te abandona. Y ese alguien es Jesús, el que te dice en este día de hoy, si quieres llorar, llora. Cuando te sientas solo, con ganas de llorar, confía en Jesucristo y cuéntale tus penas. Cuando te sientas solo, escucha esta canción, verás que Jesucristo alegrará tu vida. Piensa que el mundo es grande, que hay alguien como tú, y el mundo te ha robado un poco de felicidad. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma. También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma. Cuando te sientas solo, cuando te sientas sola, con ganas de llorar, confía en Jesucristo y cuéntale tus penas. Cuando te sientas solo, cuando te sientas sola, escucha esta canción, verás que Jesucristo alegrará tu vida. Piensa que el mundo es grande, que el mundo te ha robado un poco de felicidad. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma. También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma. También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Siente tu dolor hermano, siéntela. Haz intenso el dolor interior, deja que fluyan tus lágrimas libremente. Solo Dios tiene el bálsamo apropiado, para calmar la necesidad de tu alma. Cuando te sientas solo, con ganas de llorar, confía en Jesucristo y cuéntale tus penas. Cuando te sientas sola, escucha esta canción, verás que Jesucristo alegrará tu vida. Piensa que el mundo es grande, que el mundo te ha robado un poco de felicidad. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma. También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma. También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma. También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma. También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor. Llora si quieres llorar, que el llanto le hace bien al alma. Acepta tu realidad, hermano, hermano. Dios te bendiga, que Dios te bendiga y te llene completamente de su felicidad. Amén. 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 ¡Exaltado seas mi Señor! ¡Adorado seas mi Señor! ¡Adorado seas mi Señor! ¡Adorado seas mi Señor! ¡Bendecido seas mi Señor! ¡Bendecido seas mi Señor! ¡Bendecido seas! 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 Sana las heridas que están en mi corazón, Señor. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir. Derrámate, Señor, derrámate, con poder derrámate. Derrámate, Señor, derrámate, con poder derrámate. Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios, llénalo de ti. Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios, llénalo de ti. Espíritu de Dios, llena mi ser. con poder, derrámate, derrámate, Señor, derrámate, con poder, derrámate. Ven, Espíritu Santo, entra en ese cuartito, donde están todos esos recuerdos dolorosos, Señor, y sana las heridas, que están dentro de nuestros corazones, derrámate, Señor, paseate Jesús, paseate Señor, ven Santo Espíritu, renovador. Paseate Jesús, paseate Señor, ven Santo Espíritu, renovador. Derrámate Señor, derrámate, con poder, derrámate, derrámate, Señor, derrámate, con poder, derrámate. Bautízame Señor, bautízame, con poder, bautízame. Paseate Señor, paseate, con poder, paseate. Tócame, Señor, tócame, con poder, tócame Límpiame, Señor, límpiame, con poder, límpiame Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí Porque en este momento de mi vida, Tú me acompañas Me renuevas, me restauras Gracias, porque le das sosiego a mi alma Porque puedo sentir la calma en el vacío de mi soledad Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Dios Porque hoy puedo sentirme plenamente en Tu presencia Le das un sentido Le das un nuevo cauce a mi vida Gracias, Señor Hermano, hermana Yo quiero hacerte recordar una cita bíblica Donde Jesús dice Mira que estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y me abre Entraré y cenaré con él Y él cenará conmigo Si tú le abres en este momento la puerta de tu corazón Él va a entrar Ábrele Solamente tú puedes abrirle a Jesús Si tú quieres que en este momento tu vida sea diferente Ábrele Cuando Jesús llegó a Jericó y se encontró con Saqueo Y Saqueo abrió su puerta Abrió su vida, abrió su corazón Cambió su vida Saqueo cambió la perspectiva Porque Jesús llegó a la vida de Saqueo Cuando Jesús tocó donde la Samaritana La Samaritana también cambió su vida Todos aquellos que han abierto su corazón Han cambiado Y tú puedes cambiar en este momento Y ser diferente Mira que estoy a la puerta y llamo Te dice Si alguno oye mi voz y me abre Entraré y cenaré con él Y él cenará conmigo Es una cena donde solamente caben dos personas Jesús Y tú Solamente Te invito a que en este momento tú visualices la imagen de Jesús Ahí en tu corazón Ahí en lo más sondo de tu ser Visualízalo Abre tu corazón Ábrele las puertas de par en par Ahora imagínate que este Jesús Entra hasta esa mesa Donde solamente cabe Él y tú Nada más En esa cena para dos personas Jesús quiere declararte su amor Mira a un Jesús apasionado En voz de San Juan de la Cruz Decía Cuanto más el alma humana busca a Dios Mucho más arde Dios en deseos De salir al encuentro de su amado Si tú ardes en deseos De encontrarte con él Él tiene un deseo mucho más grande De encontrarse contigo Mira a este Jesús apasionado Mira a este Jesús apasionado Mírale a los ojos Tócale sus manos Jesús te dice Te amo Te amo Por ti Yo me dejé clavar en esa cruz Por ti Yo di mi vida Te he acompañado A lo largo de tu vida En los momentos tristes He estado contigo Y en los alegres Estoy junto a ti Ni un momento te he dejado Ni te he perdido de vista Y en ocasiones Hasta te he llevado en mis brazos Cuando tú no podías andar Hoy solamente quiero declararte Mi amor Mi amor por ti es más grande Que cualquier carencia o necesidad Que tú pudieras tener Si tú pudieras Mirar Todas las constelaciones Los astros Las estrellas El universo El cosmos Las galaxias Leerías en ellos Un poema de amor Que escribí para ti Te amo Te lo digo en el verde pasto En la suave grisa Te amo Pienso en ti Pienso en ti En cada momento Desde el momento En que fuiste Engendrado en el viente De tu madre Yo ya pensaba en ti Como ahora Y cuanto había anhelado Encontrarme contigo Cara a cara Y tomar tus manos Para decirte Que te amo Que estoy contigo Y tú estás conmigo Este Jesús apasionado Llega hasta ti Ahora tú Abre tu corazón A él Y dile Que desde hoy Tienes un nuevo amor Que desde hoy Tienes ese nuevo amor Que recrea tu vida Que no lo quieres dejar Amale Amale Declárale tu amor Y el amor de Dios Llegue hasta ti Él te ama Incondicionalmente Solo acepta Ese amor Abre tu corazón El principal motivo Vino a darte esa vida Y que hoy te ha renovado Simplemente resta Simplemente resta Pero sin ti No se va a hacer nada Él requiere de tu cooperación Porque nada se hará en ti Sin ti Si tú no pones De tu parte Él no hará nada Pero si tú te dispones Completamente Él hará su obra en ti Renuévate en él Recréate en él Eleva tu espíritu Para alabarle Para bendecirle Por lo que él Ha hecho en este momento En tu vida Hermano Hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene Completamente De su felicidad Amén Alabado seas Mi Señor Alabado seas Mi Señor Alabado seas Alabado seas Alabado seas Mi Señor Exaltado seas Mi Señor Exaltado seas Mi Señor Exaltado seas Exaltado seas Exaltado seas Mi Señor Adorado seas Mi Señor Adorado seas Adorado seas Adorado seas, adorado seas, mi Señor, loado seas, mi Señor, loado seas, mi Señor. Adorado seas, adorado seas, mi Señor, bendecido seas, mi Señor, bendecido seas, mi Señor, bendecido seas. Bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, mi Señor. Adorado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor. Adorado seas, alabado seas, alabado seas, mi Señor. Adorado seas, alabado seas, mi Señor. Adorado seas, mi Señor, bendecido seas, mi Señor. Se ha ido de tu vida, porque ha fallecido, o porque se ha ido lejos, o fue algo que perdiste. Sea la causa por la cual hayas perdido Primero visualiza la imagen de Jesús Visualízalo a Él Y mira entregándole tú a Él Aquella persona o aquel objeto valioso Que tú lo pones en este momento en sus manos Y le dices Jesús yo te lo regalo Yo te lo doy Gracias por haberme lo prestado Gracias por haberme hecho sentir que alguna vez me pertenecía Pero ahora ya no me pertenece Y yo te lo doy Y en este momento lo desprendo de mi corazón y de mi vida Agradeciéndote la gran oportunidad que me diste De tenerlo junto a mí Gracias Señor Te agradezco La bendición que tú me das Que tú me proporcionas Hoy sé que todo lo puedo en ti Y que sin ti no puedo alcanzar nada Yo sé que todo lo alcanzo en tu divina misericordia En tu amor Quiero poder perdonar también A quien me ha ofendido Señor dame la pauta en este momento Y préstame por un momento tu corazón Porque mi corazón está muy lastimado Sé que a través de tu corazón yo puedo perdonar mejor Porque el mío herido y lastimado no tiene la capacidad de perdonar Pero si tú me prestas tu corazón Señor Yo podré hacerlo sin dificultad Y yo podré perdonar Préstame un momento ese corazón Divino y maravilloso Y poder decir a mi enemigo Aquella persona que me falló A quien me traicionó A quien me defraudó A quien me traicionó Yo te perdono En el nombre de Jesús Yo te perdono Yo te perdono En el nombre de Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Cuántas veces te has dicho a ti mismo o a ti misma No puedo, no puedo No puedo perdonar No puedo salir adelante No puedo ser mejor No puedo alcanzar el éxito Y te repetiste muchas veces que no podías Acuérdate Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Porque todo lo puedo en Jesús Que me da fuerza Solo en Él puedes hacerlo Repítelo en tu corazón Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Porque solamente en Jesús se pueden lograr las cosas Dice la palabra de Dios Sin mí no podéis hacer nada Pero en Jesús Pero en Jesús lo podemos hacer todo Solamente en Jesús podemos alcanzar Aquello que nos es difícil Alcanza la paz en el nombre de Jesús Pon en tu corazón Convence a tu corazón primero De que puedes hacer las cosas en el nombre de Jesús Dile, dile continuamente Que en Jesús lo puedes hacer Díselo a tu corazón Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza Lo primero que necesitamos convencer No es a mi hermano ni a mi hermana Sino a mí mismo Yo tengo que estar convencido primero De que puedo hacer las cosas Por eso es importante que te hables a ti Que le hables a tu corazón Y que quites de tu mente y de tu corazón Ese no puedo Ese no puedo alcanzar Ese no puedo perdonar Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Ahora dile a tu enemigo Yo te perdono Desde el corazón de Jesús Dile a tu hermano A tu hermana Perdóname En el nombre de Jesús Porque es importante también acercarte A quien tú has ofendido Y reconocerlo claramente Es de humanos caer Es de humanos caer Es de sabios saberse levantar Acércate a tu hermano A tu hermana Y dile perdóname En el nombre de Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Repítelo en tu corazón Repítelo Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Dilo desde lo más hondo De tu corazón Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que le entregó a su Hijo único Para que todo aquel Que en Él crea No se pierda Sino tenga vida eterna Y Cristo vino al mundo A darte vida nueva A darte una vida de gracia He venido al mundo Para dar vida Y vida en abundancia Jesús quiere Jesús quiere que tú Recibas esa vida Recíbela Hoy en el nombre De Cristo Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Gracias Jesús Porque hoy sé que estás conmigo Vives en mí Te siento aquí Y ahora Te alabo y te bendigo Gracias Señor Tu voz es dulce Y maravillosa Hoy sé Que llenas mi vida En abundancia Que tú veniste hasta a mí Y te dejaste clavar En una cruz Para darme vida Para liberarme Para hacerme sentir diferente Para eso llegaste hasta a mí Y yo hoy lo creo Hoy lo quiero decir En mi corazón Creo en ti Señor Y si te he tenido olvidado En mi vida O si he tomado Una actitud de ateo Hoy te pido Señor Que me perdones Hoy quiero reiterar mi vida Quiero reivindicarme contigo Quiero acercarme a ti Nuevamente Acercarme a tu iglesia A orar A aproximarme A tu corazón precioso Y a sentirte Cada día más Cerca de mí Hoy puedo entender Ver que solamente tú Tienes palabras de vida eterna A quien puedo ir Solo tú tienes Palabras de vida eterna Y esas palabras de vida eterna Hoy me recrean Hoy me enamoran Hoy me embriagan Hoy me hacen vivir Gracias Señor Porque estás aquí Junto a mí A mi lado Tan cerca de mí Que hasta te puedo tocar Gracias Señor Te alabo Y te bendigo Aún en medio de las sombras De mi vida Te alabo Te bendigo En medio de mi soledad Y de mi angustia Te alabo Y te bendigo En medio de las cosas Que no puedo entender Te alabo Y te bendigo Bendito seas Mi Señor Porque yo sé Que tú no permites El mal Si no es Para sacar De él un mayor bien Por eso Te alabo Y te bendigo Por lo bueno Y por lo malo Que ha pasado En mi vida Gracias Señor Gracias Señor Bendito Y alabado Seas Mi Señor Yo sé Que tú vienes a mí Con los brazos abiertos Y me vienes a dar Salud Y me vienes a dar Esa vida abundante Hoy me dices Ven a mí Si estás cansado Y agobiado Que yo te aliviaré Gracias Señor Quiero acercarme a ti Venid a mí Los que sufren Venid a mí Los que lloran Ven a mí Si sientes paz Ven a mí Si no puedes más Venid a mí Los enfermos Venid a mí Venid a mí Los cansados Ven a mí Si triste estás Ven a mí Si quieres hablar Porque nadie más Te escuchará Porque nadie más Te entenderá Porque nadie más Te puede amar Te puede amar Como yo te amo A ti Porque nada Me puede Cansar Porque es mucho Lo que quiero Y dar Sanaré Las llagas De tocar Porque yo Podré Apartar De ti Tu soledad Tu soledad Venid a mí Venid a mí Si sientes paz Venid a mí Venid a mí Si no puedes más Venid a mí Los enfermos Venid a mí Los cansados Venid a mí Si triste estás Venid a mí Venid a mí Si quieres hablar Porque nadie más Te escuchará Porque nadie más Te entenderá Porque nadie más Te puede amar Como yo te amo A ti Porque nada Me puede Cansar Porque es mucho Lo que quiero Y dar Sanaré Las llagas De tocar Porque yo Podré Aparejar De ti Tu soledad Con los brazos Abiertos Por ti Y para ti Yo estoy Eternamente Te amo Venid a mí Los que sufren Venid a mí Los que lloran Venid a mí Si sientes paz Venid a mí Si no puedes más Porque nadie más Te escuchará Porque nadie más Te entenderá Porque nadie más Te puede amar Como yo Te amo A ti Porque nada Me puede Cansar Porque es mucho Lo que quiero Y dar Sanaré Las llagas De tu hogar Porque yo Podría Apartar De ti Tu soledad Porque yo Podría Apartar De ti Tu soledad Cuando quieras llorar Llora Un dolor Invade Tu corazón Un dolor Invade Tu vida Hay algo Que te agita Interiormente Y no te deja Estar Sientes angustia O depresión Miedo Soledad ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la emoción? Que en este momento Embarga tu alma O tu vida Hermano Hermana Quiero invitarte A través De esta reflexión A que no trates De huir del dolor No huyas del dolor Afróntalo Es bueno Es conveniente Es saludable En ocasiones Pensamos Que no es saludable Llorar O queremos Tranquilizarnos O tranquilizamos A otras personas Diciendo Ya Ya no llores Cuando quizás Lo más adecuado Es Decirle Si Llora Llora Porque necesitas llorar Llora Porque necesitas Desahogarte A veces Malinterpretamos Y a veces Decimos Es que no vale La pena llorar Por esto O por aquella Persona No vale Una lágrima Tu no lloras Porque valga O no la pena Tal situación O tal persona Lloras Simplemente Porque necesitas Hacerlo Porque tu corazón En este momento Se desparrama En llanto Y necesita Desahogarse Sácalo Libera tu corazón En este momento Para que pueda llegar La paz La calma A tu vida Llora Porque necesitas Hacerlo Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar De huir De él Tómalo Como si lo pudieras Sentir Frente a ti Y deja Que el dolor Se compenetre En este momento En tu vida Si requieres Llorar fuerte Llora fuerte Si requieres Llorar suave Hazlo suave Lo importante Es que Dejes salir El dolor Que está atrapado Para que te Permita Vivir Solamente A través De ello Tu podrás Sentir La paz Y la serenidad Llora Llora No contengas Tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas Libremente Fluyan Por tu rostro Te has sentido En angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento En ti y or tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Que el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor hermano Siéntelo Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas libremente Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Cuando quieras llorar Llora Un dolor invade tu corazón Un dolor invade tu vida Hay algo que te agita interiormente Y no te deja estar Sientes angustia O depresión Miedo Soledad ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la emoción? Que en este momento embarga tu alma O tu vida Hermano Hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor Afróntalo Es bueno Es conveniente Es saludable En ocasiones pensamos Que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas Diciendo Ya, ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle Sí, llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena Tal situación o tal persona Llora simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre en este momento En tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de ello Tú podrás sentir La paz y la serenidad Llora Llora No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas Libremente fluyan por tu rostro Te has sentido En angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento En ti y or tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar a liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que Jesucristo Piensa que el mundo es grande Piensa que el mundo es grande Piensa que el mundo es grande Piensa que hay alguien como tú Piensa que el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Y hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor Siente tu dolor hermano Siéntelo Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas Cuando te sientas libremente Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas libremente Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Y hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Con la vida vacía y sin amor Hermano, hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene completamente De su felicidad Amén Amén ¡Exaltado seas mi Señor! ¡Exaltado seas mi Señor! ¡Exaltado seas mi Señor! ¡Adorado seas mi Señor! ¡Adorado seas mi Señor! ¡Adorado seas mi Señor! ¡Adorado seas mi Señor! ¡Bendecido seas mi Señor! ¡Bendecido seas mi Señor! ¡Bendecido seas! 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 Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir, Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir, Derrámate Señor, derrámate, con poder, derrámate, Derrámate Señor, derrámate, con poder, derrámate. Espíritu de Dios, llena mi ser, Espíritu de Dios, llénalo de ti. Espíritu de Dios, llena mi ser, Espíritu de Dios, llénalo de ti. Derrámate Señor, derrámate, con poder, derrámate. Derrámate Señor, derrámate, con poder, derrámate. Ven Espíritu Santo, entra en ese cuartito, donde están todos esos recuerdos dolorosos Señor, y sana las heridas, que están dentro de nuestros corazones. Derrámate Señor, derrámate Señor, paseate Jesús, paseate Señor, ven Santo Espíritu Renovador, paseate Jesús, paseate Jesús, paseate Señor, ven Santo Espíritu, Renovador. Derrámate Señor, derrámate, con poder, derrámate. Derrámate Señor, derrámate, con poder, derrámate. Bautízame Señor, bautízame Señor, bautízame Señor, bautízame Señor, con poder, bautízame. Tócame, Señor, tócame, con poder, tócame Límpiame, Señor, límpiame, con poder, límpiame Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí Porque en este momento de mi vida, Tú me acompañas Me renuevas, me restauras Gracias, porque le das sosiego a mi alma Porque puedo sentir la calma en el vacío de mi soledad Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de Dios Porque hoy puedo sentirme plenamente en Tu presencia Le das un sentido Le das un nuevo cauce a mi vida Gracias, Señor Hermano, hermana Yo quiero hacerte recordar una cita bíblica Donde Jesús dice Mira que estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y me abre Entraré y cenaré con él Y él cenará conmigo Si tú le abres en este momento la puerta de tu corazón Él va a entrar Ábrele Solamente tú puedes abrirle a Jesús Si tú quieres que en este momento tu vida sea diferente Ábrele Cuando Jesús llegó a Jericó y se encontró con Saqueo Y Saqueo abrió su puerta Abrió su vida, abrió su corazón Cambió su vida Saqueo cambió la perspectiva Porque Jesús llegó a la vida de Saqueo Cuando Jesús tocó donde la Samaritana La Samaritana también cambió su vida Todos aquellos que han abierto su corazón Han cambiado Y tú puedes cambiar en este momento Y ser diferente Mira que estoy a la puerta y llamo Te dice Si alguno oye mi voz y me abre Entraré y cenaré con él Y él cenará conmigo Es una cena donde solamente caben dos personas Jesús Y tú Solamente Te invito a que en este momento tú visualices la imagen de Jesús Allí en tu corazón Allí en lo más hondo de tu ser Visualízalo Abre tu corazón Ábrele las puertas de par en par Ahora imagínate que este Jesús Entra hasta esa mesa Donde solamente cabe Él y tú Nada más En esa cena para dos personas Jesús quiere declararte su amor Mira a un Jesús apasionado En voz de San Juan de la Cruz Decía Cuanto más el alma humana Busca a Dios Mucho más arde Dios en deseos De salir al encuentro de su amado Si tú ardes en deseos De encontrarte con él Él tiene un deseo mucho más grande De encontrarse contigo Mira a este Jesús apasionado Mírale a los ojos Tócale sus manos Jesús te dice Te amo Te amo Por ti Yo me dejé clavar en esa cruz Por ti Yo di mi vida Te he acompañado a lo largo de tu vida En los momentos tristes He estado contigo Y en los alegres Estoy junto a ti Ni un momento te he dejado Ni te he perdido de vista Y en ocasiones Hasta te he llevado en mis brazos Cuando tú no podías andar Hoy solamente quiero declararte Mi amor Mi amor por ti es más grande Que cualquier carencia o necesidad Que tú pudieras tener Si tú pudieras Mirar Todas las constelaciones Los astros Las estrellas El universo El cosmos Las galaxias Leerías en ellos Un poema de amor Que escribí para ti Te amo Te lo digo en el verde pasto En la suave brisa Te amo Pienso en ti Pienso en ti En cada momento Desde el momento En que fuiste Engendrado en el viente De tu madre Yo ya pensaba en ti Como ahora Y cuanto había anhelado Encontrarme contigo Cara a cara Y tomar tus manos Para decirte Que te amo Que estoy contigo Y tú Y tú estás conmigo Este Jesús Apasionado Llega hasta ti Ahora tú Abre tu corazón A él Y dile Que desde hoy Tienes un nuevo amor Que desde hoy Tienes ese nuevo amor Que recrea tu vida Que no lo quieres dejar Amale Declárale tu amor También a él Porque es un Jesús Que está apasionado por ti Es un Dios Que te ama Profundamente Que te ama Íntegramente Tal y como eres Que no importa Lo que hayas hecho Hasta donde hayas llegado Él te ama Y quiere con ese amor Restaurarte No puedes hacer nada Para evitar Que el amor de Dios Llegue hasta ti Él te ama Incondicionalmente Solo acepta Ese amor Abre tu corazón El principal motivo De nuestra existencia Ha sido amar Fuiste creado por amor Por el amor Porque Dios es amor Fuiste creado para amar Para darte Dios es la primera Y la última razón De tu existencia El motivo por el cual Tú puedes vivir diferente Ya que Jesús vino a darte Esa vida nueva Y que hoy te ha renovado Simplemente resta El alabarle Porque a él le corresponde Toda la gloria Toda la honra Y todo el honor A él es a quien debemos Todas nuestras plegarias Nuestra soledad Nuestro silencio Nuestra vida misma Haz de tu vida Una oración Una oración Él quiere renovarte Pero sin ti No se va a hacer nada Él requiere de tu cooperación Porque nada se hará en ti Sin ti Si tú no pones Si tú no pones De tu parte No hará nada Pero si tú te dispones Completamente Él hará su obra en ti Renuévate en él Recréate en él Eleva tu espíritu Para alabarle Para bendecirle Por lo que él Ha hecho en este momento En tu vida Hermano Hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene Completamente De su felicidad Amén Alabado seas Mi Señor Alabado seas Mi Señor Alabado seas Alabado seas Alabado seas Mi Señor Exaltado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Adorado seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas mi Señor Bendecido seas Bendecido seas Bendecido seas Bendecido seas mi Señor Bendecido seas 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 Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas, alabado seas, alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Aquello que se ha ido Aquello que ya no está Partes primero de aceptar Que ya no está Que se ha ido Pero ahora es importante desprenderlo del corazón Si es una persona la que se ha ido de tu vida Porque ha fallecido O porque se ha ido lejos O fue algo que perdiste Sea la causa por la cual hayas perdido Primero visualiza la imagen de Jesús Visualízalo a Él Y mira entregándole tú a Él Aquella persona O aquel objeto valioso Que tú lo pones en este momento en sus manos Y le dices Jesús Yo te lo regalo Yo te lo doy Gracias por haberme lo prestado Gracias por haberme hecho sentir que alguna vez me pertenecía Pero ahora ya no me pertenece Pero ahora ya no me pertenece Y yo te lo doy Y en este momento lo desprendo de mi corazón y de mi vida Agradeciéndote la gran oportunidad que me diste De tenerlo junto a mí Gracias Señor Te agradezco La bendición que tú me das Que tú me proporcionas Hoy sé que todo lo puedo en ti Y que sin ti No puedo alcanzar nada Yo sé que todo lo alcanzo en tu divina misericordia En tu amor Quiero poder Perdonar también A quien me ha ofendido Señor dame la pauta en este momento Y préstame por un momento tu corazón Porque mi corazón está muy lastimado Sé que a través de tu corazón yo puedo perdonar mejor Porque el mío herido y lastimado No tiene la capacidad de perdonar Pero si tú me prestas tu corazón Señor Yo podré hacerlo sin dificultad Y yo podré perdonar Préstame un momento ese corazón Divino y maravilloso Y poder decir a mi enemigo Aquella persona que me falló A quien me defraudó A quien me traicionó Yo te perdono En el nombre de Jesús Yo te perdono Yo te perdono En el nombre de Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo o a ti misma No puedo No puedo No puedo No puedo perdonar No puedo salir adelante No puedo ser mejor No puedo alcanzar el éxito Y te repetiste muchas veces que no podías Acuérdate Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Porque todo lo puedo en Jesús Que me da fuerza Solo en Él puedes hacerlo Repítelo en tu corazón Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Porque solamente en Jesús Se pueden lograr las cosas Dice la palabra de Dios Sin mí no podéis hacer nada Pero en Jesús Lo podemos hacer todo Solamente en Jesús Podemos alcanzar Aquello que nos es difícil Alcanza la paz en el nombre de Jesús Pon en tu corazón Convence a tu corazón primero De que puedes hacer las cosas En el nombre de Jesús Dile 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 continuamente Que en Jesús lo puedes hacer Díselo a tu corazón Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Lo primero que necesitamos convencer No es a mi hermano ni a mi hermana Sino a mí mismo Yo tengo que estar convencido primero De que puedo hacer las cosas Por eso es importante Que te hables a ti Que le hables a tu corazón Y que quites de tu mente Y de tu corazón Ese no puedo Ese no puedo alcanzar Ese no puedo perdonar Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba En medio de la prueba Ahora dile a tu enemigo Yo te perdono Desde el corazón de Jesús Dile a tu hermano A tu hermana Perdóname En el nombre de Jesús Porque es importante Porque es importante Porque es importante También acercarte A quien tú has ofendido Y reconocerlo claramente Es de humanos caer Es de sabios Saberse levantar Acércate a tu hermano A tu hermana Y dile perdóname En el nombre de Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Repítelo en tu corazón Repítelo Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba En medio de la prueba Dilo desde lo más hondo De tu corazón Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba En medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza En medio de la prueba En medio de la prueba Que me da fortaleza Que me da fortaleza En medio de la prueba Quiero reivindicarme Quiero reivindicarme contigo Quiero acercarme a ti Nuevamente Acercarme a tu iglesia A orar A aproximarme a tu corazón precioso Y a sentirte cada día más Cerca de mí Hoy puedo entender Que solamente tú tienes Palabras de vida eterna ¿A quién puedo ir? Solo tú tienes Palabras de vida eterna Y esas palabras de vida eterna Hoy me recrean Hoy me enamoran Hoy me embriagan Hoy me hacen vivir Gracias Señor Porque estás aquí Junto a mí A mi lado Tan cerca de mí Que hasta te puedo tocar Gracias Señor Te alabo Y te bendigo Aún en medio de las sombras De mi vida Te alabo Te bendigo En medio de mi soledad Y de mi angustia Te alabo Y te bendigo En medio de las cosas Que no puedo entender Te alabo Y te bendigo Bendito seas Mi Señor Porque yo sé Que tú no permites El mal Si no es Para sacar De él un mayor bien Por eso Te alabo Y te bendigo Por lo bueno Y por lo malo Que ha pasado En mi vida Gracias Señor Gracias Señor Bendito Y alabado Seas Mi Señor Yo sé que tú Vienes a mí Con los brazos abiertos Y me vienes a dar Salud Y me vienes a dar Esta vida abundante Hoy me dices Ven a mí Si estás cansado Y agobiado Que yo te aliviaré Gracias Señor Quiero acercarme a ti Venid a mí Los que sufren Venid a mí Los que lloran Ven a mí Si sientes paz Ven a mí Si no puedes más Venid a mí Los enfermos Venid a mí Venid a mí Los cansados Ven a mí Si triste estás Ven a mí Si quieres hablar Porque nadie más Te escuchará Porque nadie más Te entenderá Porque nadie más Te puede amar Como yo te amo A ti Porque nada Me puede cansar Porque es mucho Lo que quiero olvidar Sanaré las llagas De tu hogar Porque yo podré Apartar de ti Tu soledad Venid a mí Los que sufren Venid a mí Los que lloran Venid a mí Venid a mí Si sientes paz Venid a mí Si no puedes más Venid a mí Los enfermos Venid a mí Los cansados Venid a mí Si triste estás Venid a mí Si quieres hablar Venid a mí Porque nadie más Te escuchará Porque nadie más Te entenderá Porque nadie más Te puede amar Como yo te amo A ti Porque nada Me puede cansar Porque es mucho Porque es mucho Lo que quiero olvidar Sanaré las llagas De tu hogar Porque yo podré Aparejar de ti De soledad Con los brazos abiertos Por ti Y para ti Yo estoy Eternamente Te amo Venid a mí Venid a mí Los que sufren Venid a mí Los que lloran Venid a mí Venid a mí Venid a mí Porque nadie más Te puede amar Como yo te amo A ti Porque nada Me puede cansar Porque es mucho Lo que quiero Y dar Sanaré Las llagas De tu hogar Porque yo Podré apartar De ti Tu soledad Porque yo Podré apartar De ti Tu soledad Cuando quieras llorar Llora Un dolor invade tu corazón Un dolor invade tu vida Hay algo que te agita Interiormente Y no te deja estar ¿Sientes angustia O depresión Miedo Soledad ¿Cuál es el sentimiento ¿Cuál es la emoción Que en este momento Embarga tu alma O tu vida? Hermano Hermana Quiero invitarte A través de esta reflexión A que no trates De huir del dolor No huyas del dolor Afrontalo Es bueno Es conveniente Es saludable En ocasiones Pensamos Que no es saludable Llorar O queremos Tranquilizarnos O tranquilizamos A otras personas Diciendo Ya Ya no llores Cuando quizás Lo más adecuado Es Decirle Si Llora Llora porque Necesitas llorar Llora porque Necesitas desahogarte A veces Malinterpretamos Y a veces Decimos Es que no vale La pena llorar Por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras Porque valga O no la pena Tal situación O tal persona Lloras simplemente Porque necesitas hacerlo Porque tu corazón En este momento Se desparrama En llanto Y necesita Desahogarse Sácalo Libera tu corazón En este momento Para que pueda llegar La paz La calma A tu vida Llora porque Necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir De él Tómalo Como si lo pudieras Sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre En este momento En tu vida Si requieres Llorar fuerte Llora fuerte Si requieres Llorar suave Hazlo suave Lo importante Es que dejes salir El dolor Que está atrapado Para que te permita Vivir Solamente A través de ello Tú podrás sentir La paz Y la serenidad Llora Llora No contengas Tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas Libremente Fluyan por tu rostro Te has sentido En angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento En ti y or tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento Te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien Es Jesús El que te dice En este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrarás que Jesucristo Alegrarás tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Que el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor hermano Siéntelo Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas libremente Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas sola Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrarás tu vida Piensa que el mundo es grande Que el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Cuando quieras llorar Llora Un dolor invade tu corazón Un dolor invade tu vida Hay algo que te agita Interiormente y no te deja estar Sientes angustia O depresión Miedo Soledad Cuál es el sentimiento Cuál es la emoción Que en este momento embarga tu alma O tu vida Hermano Hermana Quiero invitarte a través de esta reflexión A que no trates de huir del dolor No huyas del dolor Afrontalo Es bueno Es conveniente Es saludable En ocasiones pensamos que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas diciendo Ya, ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle Si, llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena Tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre en este momento en tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de ello Tú podrás sentir la paz y la serenidad Llora Llora No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro Te has sentido en angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento En ti y or tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que Jesucristo Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor hermano Siéntela Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas Libremente Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas sola Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Con la vida vacía y sin amor Hermano, hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene completamente De su felicidad Amén Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas ¡Exaltado seas, alabado seas, mi Señor! ¡Exaltado seas, mi Señor! ¡Exaltado seas, mi Señor! ¡Exaltado seas, mi Señor! ¡Exaltado seas, alabado seas, alabado seas, mi Señor! ¡Bendecido seas, mi Señor! ¡Bendecido seas, mi Señor! ¡Bendecido seas, bendecido seas! ¡Bendecido seas, bendecido seas! ¡Bendecido seas, bendecido seas! ¡Bendecido seas, cristal! Gracias por ver el video 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 Bautizame Señor Bautizame Bautizame Con poder Sáname 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 Hermano Sáname 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 Él Sáname Te amo Te amo Sáname Y Sáname 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 Él te ama incondicionalmente, solo acepta ese amor, abre tu corazón. El principal motivo de nuestra existencia ha sido amar. Fuiste creado por amor, por el amor, porque Dios es amor. Fuiste creado para amar, para darte. Dios es la primera y la última razón de tu existencia. El motivo por el cual tú puedes vivir diferente. Ya que Jesús vino a darte esa vida nueva y que hoy te ha renovado, simplemente resta el alabarle. Porque a Él le corresponde toda la gloria, toda la honra y todo el honor. A Él es a quien debemos todas nuestras plegarias, nuestra soledad, nuestro silencio, Nuestra vida misma. Haz de tu vida una oración. Él quiere renovarte, pero sin ti no se va a hacer nada. Él requiere de tu cooperación, porque nada se hará en ti sin ti. Si tú no pones de tu parte, Él no hará nada. Pero si tú te dispones completamente, Él hará su obra en ti. Renuévate en Él, recréate en Él, eleva tu espíritu. Para alabarle, para bendecirle, por lo que Él ha hecho en este momento, en tu vida. Hermano, hermana, Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, y te llene completamente de su felicidad. Amén. 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 Adorado seas, mi Señor. Adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas, mi Señor. Adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas, adorado seas, mi Señor. Bendecido seas mi Señor 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 Aquello que se ha ido, aquello que ya no está. Partes primero de aceptar que ya no está, que se ha ido. Pero ahora es importante desprenderlo del corazón. Si es una persona la que se ha ido de tu vida, porque ha fallecido, o porque se ha ido lejos, o fue algo que perdiste, sea la causa por la cual hayas perdido. Primero visualiza la imagen de Jesús. Visualízalo a Él y mira entregándole tú a Él aquella persona o aquel objeto valioso que tú lo pones en este momento en sus manos. Y le dices, Jesús, yo te lo regalo, yo te lo doy. Gracias por haberme lo prestado. Gracias por haberme hecho sentir que alguna vez me pertenecía. Pero ahora ya no me pertenece. Y yo te lo doy, y en este momento lo desprendo de mi corazón y de mi vida. Agradeciéndote la gran oportunidad que me diste de tenerlo junto a mí. Gracias, Señor. Te agradezco la bendición que tú me das, que tú me proporcionas. Hoy sé que todo lo puedo en ti, y que sin ti no puedo alcanzar nada. Yo sé que todo lo alcanzo en tu divina misericordia, en tu amor. Quiero poder perdonar también a quien me ha ofendido. Señor, dame la pauta en este momento, y préstame por un momento tu corazón, porque mi corazón está muy lastimado. Sé que a través de tu corazón yo puedo perdonar mejor, porque el mío herido y lastimado no tiene la capacidad de perdonar. Pero si tú me prestas tu corazón, Señor, yo podré hacerlo sin dificultad. Y yo podré perdonar. Préstame un momento ese corazón divino y maravilloso. Y poder decir a mi enemigo, a aquella persona que me falló, a quien me defraudó, a quien me traicionó. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Yo te perdono. Yo te perdono en el nombre de Jesús. Todo lo puedo en Jesús. Que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús. Que me da fortaleza en medio de la prueba. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo o a ti misma, no puedo, no puedo? No puedo perdonar, no puedo salir adelante, no puedo ser mejor. No puedo alcanzar el éxito. Y te repetiste muchas veces que no podías. Acuérdate, Filipenses 4.13, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque todo lo puedo en Jesús que me da fuerza. Solo en Él puedes hacerlo. Repítelo en tu corazón. Todo lo puedo en Jesús. Que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús. Que me da fortaleza en medio de la prueba. Porque solamente en Jesús se pueden lograr las cosas. Dice la palabra de Dios, sin mí no podéis hacer nada, pero en Jesús lo podemos hacer todo. Solamente en Jesús podemos alcanzar aquello que nos es difícil. Alcanza la paz en el nombre de Jesús. Pon en tu corazón, convence a tu corazón primero de que puedes hacer las cosas en el nombre de Jesús. Dile, dile continuamente que en Jesús lo puedes hacer. Díselo a tu corazón. Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza en medio de la prueba. Lo primero que necesitamos convencer no es a mi hermano ni a mi hermana, sino a mí mismo. Yo tengo que estar convencido primero de que puedo hacer las cosas. Por eso es importante que te hables a ti, que le hables a tu corazón y que quites de tu corazón. Y que quites de tu mente y de tu corazón ese no puedo. Ese no puedo alcanzar. Ese no puedo perdonar. Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza en medio de la prueba. Ahora dile a tu enemigo Yo te perdono Desde el corazón de Jesús Dile a tu hermano, a tu hermana Perdóname en el nombre de Jesús Porque es importante también acercarte a quien tú has ofendido y reconocerlo claramente. Es de humanos caer Es de sabios saberse levantar Acércate a tu hermano, a tu hermana Y dile perdóname en el nombre de Jesús Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza en medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza en medio de la prueba Repítelo en tu corazón, repítelo Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza en medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza en medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza en medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza en medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza en medio de la prueba Que me da fortaleza en medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza en medio de la prueba Todo lo puedo en Jesús Que me da fortaleza en medio de la prueba Te siento aquí y ahora Te alabo y te bendigo Gracias Señor Tu voz es dulce y maravillosa Hoy sé que llenas mi vida en abundancia Que tú viniste hasta mí Y te dejaste clavar en una cruz Para darme vida Para liberarme Para hacerme sentir diferente Para eso llegaste hasta mí Y yo hoy lo creo Hoy lo quiero decir en mi corazón Creo en ti Señor Y si te he tenido olvidado en mi vida O si he tomado una actitud de ateo Hoy te pido Señor Que me perdones Hoy quiero reiterar mi vida Quiero reivindicarme contigo Quiero acercarme a ti nuevamente Acercarme a tu iglesia A orar A aproximarme a tu corazón precioso Y a sentirte cada día más cerca de mí Hoy puedo entender Que solamente tú tienes palabras de vida eterna A quien puedo ir Solo tú tienes palabras de vida eterna Y esas palabras de vida eterna Hoy me recrean Hoy me enamoran Hoy me embriagan Hoy me hacen vivir Gracias Señor Porque estás aquí Junto a mí A mi lado Tan cerca de mí Que hasta te puedo tocar Gracias Señor Te alabo Y te bendigo Aún en medio de las sombras de mi vida Te alabo Te bendigo En medio de mi soledad Y de mi angustia Te alabo Y te bendigo En medio de las cosas Que no puedo entender Te alabo Y te bendigo Bendito seas Mi Señor Porque yo sé Que tú no permites el mal Si no es para sacar De él un mayor bien Por eso Te alabo Y te bendigo Por lo bueno Y por lo malo Que ha pasado en mi vida Gracias Señor Gracias Señor Bendito Y alabado Seas Mi Señor Yo sé que tú vienes a mí Con los brazos abiertos Y me vienes a dar Salud Y me vienes a dar Esa vida abundante Hoy me dices Ven a mí Si estás cansado Y agobiado Que yo te aliviaré Gracias Señor Quiero acercarme a ti Ven a mí 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 Si sientes paz Ven a mí Si no puedes más Venid a mí Los enfermos Venid a mí Los cansados Ven a mí Ven a mí Si triste estás Ven a mí Si quieres hablar Porque nadie más Te escuchará Porque nadie más Te entenderá Porque nadie más Te puede amar Como yo te amo A ti Porque nada Me puede cansar Porque es mucho Lo que quiero olvidar Cenaré las llagas De tu hogar Porque yo podré Apartar de ti Tu soledad Tu soledad Ven a mí Ven a mí Si sientes paz Ven a mí Si no puedes más Venid a mí Los enfermos Venid a mí Venid a mí Los cansados Ven a mí Si triste estás Ven a mí Venid a mí Si quieres hablar Porque nadie más Te escuchará Porque nadie más Te entenderá Porque nadie más Te puede amar Como yo te amo Como yo te amo A ti Porque nada Me puede cansar Porque es mucho Lo que quiero olvidar Sanaré las llagas De tu hogar Porque yo podré Apartar de ti Tu soledad Con los brazos Con los brazos abiertos Por ti Y para ti Yo estoy Eternamente Te amo Venid a mí Los que sufren Venid a mí Los que lloran Ven a mí Si siempre estás Ven a mí Si no puedes Si no puedes Más Porque nadie más Te escuchará Porque nadie más Te entenderá Porque nadie más Te puede amar Como yo Te amo A ti Porque nada Me puede Cansar Porque es mucho Lo que quiero Y dar Ganaré Las llagas De tu hogar Porque yo Podré Apartar de ti Tu soledad Porque yo Podría Apartar de ti Tu soledad Cuando quieras llorar Llora Un dolor invade tu corazón Un dolor invade tu vida Hay algo que te agita Interiormente Y no te deja estar Sientes angustia O depresión Miedo Soledad Soledad ¿Cuál es el sentimiento? ¿Cuál es la emoción? Que en este momento Embarga tu alma O tu vida Hermano Hermana Quiero invitarte A través de esta reflexión A que no trates De huir del dolor No huyas del dolor Afróntalo Es bueno Es conveniente Es saludable En ocasiones Pensamos Que no es saludable Llorar O queremos Tranquilizarnos O tranquilizamos A otras personas Diciendo Ya Ya no llores Cuando quizás Lo más adecuado Es Decirle Si Llora Llora porque Necesitas llorar Llora porque Necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena Llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras Porque valga o no la pena Tal situación O tal persona Lloras simplemente Porque necesitas hacerlo Porque tu corazón En este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón En este momento Para que pueda llegar La paz La calma A tu vida Llora porque Necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir De él Tómalo Como si lo pudieras Sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre En este momento En tu vida Si requieres llorar Fuerte Llora fuerte Si requieres llorar Suave Hazlo suave Lo importante Es que dejes salir El dolor Que está atrapado Para que te permita Vivir Solamente A través de ello Tú podrás sentir La paz La paz y la serenidad Llora 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 No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas Libremente fluyan Por tu rostro Te has sentido A liberar A liberar tu corazón Si en algún momento Te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien Es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo Es grande Que hay alguien Como tú Y el mundo Te ha robado Un poco de felicidad Llora Si quieres llorar Que el llanto Le hace bien al alma También yo me he sentido Solo Con la vida vacía Y sin amor Llora Llora si quieres llorar Que el llanto Le hace bien al alma También yo me he sentido Solo Con la vida vacía Y sin amor Cuando te sientas solo Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Sé que hay alguien Que hay alguien Como tú Que el mundo Te ha robado Un poco de felicidad Llora Llora si quieres llorar Que el llanto Que el llanto Le hace bien al alma También yo me he sentido Solo Con la vida vacía Y sin amor Siente tu dolor Hermano Siéntelo Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas Libremente Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar La necesidad de tu alma Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto Le hace bien al alma También yo me he sentido Solo Con la vida vacía Y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido También yo me he sentido solo Con la vida vacía Y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Cuando quieras llorar Cuando quieras llorar Llora Un dolor invade tu corazón Un dolor invade tu vida Hay algo que te agita Hay algo que te agita interiormente No huyas del dolor Afrontalo Es bueno Es conveniente Es saludable En ocasiones pensamos Que no es saludable llorar O queremos tranquilizarnos O tranquilizamos a otras personas Diciendo Ya Ya no llores Cuando quizás lo más adecuado es Decirle Si Llora Llora porque necesitas llorar Llora porque necesitas desahogarte A veces malinterpretamos Y a veces decimos Es que no vale la pena llorar por esto O por aquella persona No vale una lágrima Tú no lloras porque valga o no la pena Tal situación o tal persona Lloras simplemente porque necesitas hacerlo Porque tu corazón en este momento Se desparrama en llanto Y necesita desahogarse Sácalo Libera tu corazón en este momento Para que pueda llegar la paz La calma a tu vida Llora porque necesitas hacerlo Enfoca tu dolor Siéntelo Sin tratar de huir de él Tómalo Como si lo pudieras sentir frente a ti Y deja que el dolor Se compenetre en este momento en tu vida Si requieres llorar fuerte Llora fuerte Si requieres llorar suave Hazlo suave Lo importante es que dejes salir El dolor que está atrapado Para que te permita vivir Solamente a través de él Solamente a través de ello Tú podrás sentir la paz y la serenidad Llora 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 No contengas tus lágrimas No las contengas Deja que las lágrimas libremente fluyan por tu rostro Te has sentido en angustia Sientes que no puedes más Te cansas A veces sientes que ya no puedes vivir Siéntelo Siéntelo Pero deja fluir ese sentimiento En ti y or tuyo Déjate llevar a través de este canto Que te va a ayudar A liberar tu corazón Si en algún momento te has sentido solo Recuerda que hay alguien Que nunca te abandona Y ese alguien es Jesús El que te dice en este día de hoy Si quieres llorar Llora Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas solo Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Siente tu dolor hermano Siéntelo Haz intenso el dolor interior Deja que fluyan tus lágrimas libremente Solo Dios tiene el bálsamo apropiado Para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas solo Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar Que el llanto le hace bien al alma También yo me he sentido solo Acepta tu realidad Con la vida vacía y sin amor Hermano, hermana Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te llene completamente De su felicidad Amén Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas ¡Exaltado seas mi Señor! ¡Adorado 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 seas mi Señor! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video